de mañana de mañana amigos que tal buenos días bienvenidos sean todos ustedes a su programa de mañana desde ahora y hasta las 10 de la mañana estaremos con ustedes un equipo profesional llevándole análisis comentarios noticias acontecimientos de todo tipo así es que estar con nosotros es comenzar el día con la mejor información ya a mi derecha está don Sócrates Mercedes, Sócrates buenos días buenos días amados, buenos días a los amables televidentes camisita de canquiña te acuerdas de la canquiña en la que le reclamaste a Carolina si, si, si que venían envueltas no, pero lo de Carolina es increíble y de mi otro lado está Fulvio Ureña, buenos días muy buenos días amados buenos días Sócrates buenos días a todos amigos gracias a Dios por estas primeras horas gracias a Telenor que nos une a todo el mundo con noticias locales comentarios internacionales entrevistas y todo lo que tiene este programa y un abrazo grande a todos los dominicanos que están fuera de su terruño querido los de allá los que se sienten golpeados porque no están aquí viendo los acontecimientos de primera mano así es bueno y está con nosotros que acaba de llegar acaba de sentarse a mi lado Carolina hola Carolina buenos días amados ¿cómo te estás? ¿cómo te va? buenos días a todos buenos días al pueblo de San Francisco la región y a donde quiera que lleguemos Sócrates hola Carolina ya fue biodiescia a todo el mundo así es ahí está en todo el mundo estamos nosotros de alguna manera muy bien Carolina esa camisa como que incentiva sí como un metamensaje cuidado nunca nunca me parece bueno tienes tú las percepciones las percepciones es lo que se está manejando ahora hay que tener cuidado con eso bueno la pregunta del día es si considera usted que frente a la situación del PLD el PRM se ha constituido la principal fuerza política del país vaya dando sus respuestas vaya haciendo interactiva esta pregunta con nosotros y en un momento estaremos leyendo lo que dice la gente desde sus casas a través del Whatsapp a través de este mecanismo mágico de comunicación mundial así es así es bueno y para saber cómo está el ambiente cómo está vamos a escuchar el clima a ver lo que nos trae Fulvio en el día de hoy sí amado de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología para el día de hoy es un día soleado poco arrastre de humedad del viento noreste sureste y trae como consecuencia la poca posibilidad de lluvia también hay presencia de polvillo del Sahara cerca de 60 micrones por metro cúbico de atmósfera lo que va a provocar un aire seco con pocas posibilidades de lluvia temperaturas calurosas ingerir muchos líquidos vestir ropa ligeras y no exponerse a los rayos de sol en las horas fuerte para evitar daños mayores el polvo del Sahara es el es el el arena sí le cogió lo tarde hay un lago antes había un lago verdad en el desierto de Sahara porque el desierto de Sahara era una selva tropical exuberante cambios climáticos cambios de giro de la misma tierra de la inclinación pues hoy es un desierto y un lago de ellos es el que tiene un polvillo más fino por descomposición de fósiles de peces y crustáceos y parte calcárea y este polvillo es arrastrado por vientos fuertes que se hacen ahí en esa parte del desierto del Sahara que se llama Gavi y entonces levanta hasta la parte de la tropósfera estos vientos y empiezan por los vientos normales del globo terráqueo chorros de viento que nos alcanzan a nosotros aquí en el Caribe alcanzan también la selva amazónica y lo nutren especialmente de fósforo un mineral un nutriente esencial para el crecimiento del plantón en los océanos y para el crecimiento exuberante de la selva es como un equilibrio y esto pues favorece la captación de dióxido de carbono este chin que viene es como que le cogió lo tarde porque generalmente no estaba supuesto a venir en este momento generalmente se da en la temporada más media del año bueno tengo información de que se acerca a Japón la tormenta más poderosa que existe en el planeta ahora un tifón fue publicado hace apenas unos minutos en la emisión de Rusia Rusia TV exacto entonces aparentemente el asunto va para para grande es un asunto que no se había visto en los últimos años si se está se está haciendo para que tú continúes una tormenta perfecta que nosotros llamamos tormenta perfecta porque convergen tú lo te recuerdas es muy buena convergen convergen algunos fenómenos metrológicos en un punto mire otra tormenta perfecta que va a haber es el último libro de Mario Vargas y yo se acaba de salir se llama tiempos recios lo dedica precisamente a tres dominicanos únicamente lo dedica a Soledad Álvarez lo dedica a a Tony Raful Tony Raful y lo dedica a a este a Bernardo Vega creo que es el el otro el historiador es una historia es una novela que plantea una historia de conspiración latinoamericana en medio de la guerra fría donde él comienza a dar información regularmente Mario Vargas Llosa tiene esa es la línea es una línea de denuncia de cosas que han acontecido que él lo novela pero deja como entrever que son cuestiones ciertas que él lo ha convertido en novela es como lo que pasó con con García Márquez y el general el general en su laberinto que los venezolanos le criticaron que él se inventó muchas cosas y dijo pero es una novela aunque es un personaje real pero es una novela yo tengo que novelar cosas yo tengo que inventar cosas si no no hay forma es un libro de historia por cierto que el general no tiene quien escriba va a ser llevado a la pantalla por Netflix Netflix tiene precisamente una serie que yo no me he atrevido a meterle mano porque tiene 96 capítulos oígame eso es terrible eso va a pasarse el resto del año bien no agarrar la fin de semana metiéndole ya 12 capítulos tiene que crear ese hábito claro es interesante hay gente que me ha hecho críticas que no son buenas pero bueno señores ya están con nosotros Francis buenos días equipo buenos días Fulvio buenos días amados y Sócrates Mercedes azul como el mar azul así es yo soy Francis Rodríguez y agradezco a Dios el permitir no entrar a sus hogares nada es precisamente su tema mi querido amigo a ver que nos tiene usted pero eso es a quemar ropa me recordaste un libro de asando batata de un poeta oye me recordaste un libro de un poeta dominicano capitaleño amor a quemar ropa y otros incendios y otros incendios miren yo voy a ceder a y lo hago en el segundo tema a Sócrates como usted lo decía se ha añadido una situación importante a la petición que ha hecho el grupo de Leonel Fernández a propósito del recién celebrado torneo electoral de las primarias y es que el líder de la oposición en estos momentos que Luisa Binader se ha sumado a la petición del presidente de la república para que sean auditados los equipos por los cuales fueron transmitidos los resultados de la junta y prácticamente ha apoyado esta petición de lo que se trata es de que lo que me quisiera es que les entrañemos cuáles son las intenciones reales que se ocultan detrás de esta petición que realiza Luisa Binader pueden estar primero granjearse la simpatía de los peledeístas que en esta coyuntura van a romper definitivamente con su partido con el partido de liberación dominicana y que Luis espera que puedan coger hacia su partido captarlo lo segundo es que Luis esté como que se dice la cosa poniendo su ave remojo porque si él vio que el poder es capaz de comportarse de esa manera con sus propios partidarios con el tipo que le lo sacó a ellos del olvido del atraso político donde estaban lo llevó al poder y le regaló otra presidencia de la república facilitó esta cuarta y colocó al partido de la liberación dominicana como el principal partido y la principal franquicia política que existe en la república dominicana es lógico que él piense bueno pero si esta gente son así con esto a mí lo que me espera es una situación igual y la tercera es una tesis que siempre se manejó de que él realmente pudiera querer que se reviertan los resultados de las elecciones pasadas bajo el entendimiento de que siempre se ha predicado que para el PRM era más fácil enfrentar a Leonel Fernández que en principio ellos suponen que no va a contar con el apoyo del Estado que enfrentar a Gonzalo que ha demostrado que cuenta con el apoyo del Estado que aunque tenga sus limitaciones eso no importó a la hora de estas elecciones no iba a importar a la hora de la otra y que Luis esté buscando una situación como esa que lectura ustedes le dan a eso bueno principalmente yo la lectura que le doy es que para que sea creíble en vista de lo que ha pasado debe de auditarse deben de hacerse las cosas necesarias para que esto traiga paz y tranquilidad porque hasta ahora hay un sistema democrático en su sobra si porque porque hay incertidumbre está bien que las pruebas están aquí que están allá que no hay prueba que no hay esto que no hay aquello que una parte dice pero todo eso se corrige contando si es necesario contar auditando si es necesario auditar para evitar mayores problemas en el futuro claro porque lo que se está viendo es y lo que se quiere evitar que se vean en elecciones venideras que se heredite situaciones como las que estamos pasando ahora perfecto por eso la junta como una entidad que es la responsable de este de estos eventos debe de ser lo más transparente posible ante el pueblo y ante todo el mundo yo te voy a decir algo Sócrates y amable es televidente yo tengo una concepción y lo analizaba porque ya había advertido incluso en ocasiones señalaba a Fulvio como parte del PRM ustedes no han dicho nada y parece ser que han reaccionado y se desmonta cualquier tipo de felicitación porque se supone que ellos no estaban cuestionando la junta pero ayer con emisión del juicio de Luis y del propio Paliza ya el PRM está cuestionando la junta y no es que la esté cuestionando porque sí y yo entiendo que precisamente lo que parecía que solamente era un problema de Danilo y de Ligonel ellos han comprendido que le afectará a todos y ustedes no se han dado cuenta y le hago la pregunta también dentro de mi comentario ustedes se han dado cuenta cuáles son los partidos que existen en República Dominicana son 27 o existe PLD PRM Fuerza Nacional Progresista y PRD que somos los que hemos estado en el pleito en esta temporada los primeros dos no me existen bueno no espérate te equivocaste porque ustedes están recibiendo bastante nosotros no nos parecemos nosotros no nos parecemos a los dos grandes pero son chiquitos pero tupío le hemos dado ahora entonces yo creo que los chiquitos no tienen existencia para eso grandes yo lo sé entonces pero se nota que no existen más partidos porque eso fue la planificación programada de individuos que trabajaron aquella ley de partidos que supuestamente venía a resolver o a regular el tema de la participación política de los partidos en la República Dominicana y resulta que aparte de todo lo que ellos quisieron mira y ponle esto pareciera que fue así legisladores mira para que no nos critiquen cuando nosotros hagamos la campaña ponle el artículo 44 para que no critiquen a quien es candidato déjame oír la opinión de Carolina es decir entonces Carolina pero como tú me cortas así estamos hablando los cuatro no pero tú no me puedes yo no he concluido no lo provocaste sí 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 ve cerrando para que hablemos los cuatro para que toquemos el tema los cuatro entonces cuando hago este análisis pareciera que no le daba importancia a las advertencias previas a las primarias y vemos lo que le habíamos advertido por no hacer las auditorías por no concluir de que esos equipos no se le tocó no se le colocó nada para poder ser usado en esta prueba ahí están los resultados Carolina habría que ver qué tan cuál es el nivel de preocupación del PRM que ha asumido esta posición en el día de ayer que no lo había hecho anteriormente ciertamente las elecciones están cerca tanto el PRM como los diferentes partidos o el país se podría ver la primera zona en febrero sí se podría ver o nos podríamos ver afectados muy seriamente si ciertamente hubo alguna manipulación o fraude dentro en estas primarias puede que se dé que también se unan diferentes fuerzas de la sociedad de otros sectores hasta ahora tenemos al PRM y al leonelismo básicamente que han estado fijando esta posición muy marcada en relación a de que no fueron claras las elecciones de las primarias hay entiendo que hay gente que está a la expectativa a la espera de la Junta la Junta dice que está en la disposición pero en los días venideros nosotros podremos ver quiénes se van a sumar a esta petición o simplemente quedará como queda siempre de que esos temas de fraudes electorales que cada elección pues nosotros lo vemos o se escucha quedaría en el aire hay que ver qué fuerza tome esta situación en el país en los diferentes sectores yo pienso que en realidad puede haber algo de un poquito de todo lo que dijiste al principio en tu presentación sobre antes en el sentido de que bueno es poniendo su balba en remojo que ven acá que se ha dicho aquí si yo veo que a si a tu hijo tú le das un tablazo que casi lo mata imagínate tú lo que harías con un hijo mío correctamente eso es lo que está pensando correctamente Abinader entonces por ese lado pero también por otro lado queda queda la la rémora de que si se van algunos por lo menos van a ver como una especie de aliado aunque fuera en un momento y eso va a lapsar un tanto la visión que puedan tener sobre mí como candidato entonces eso podría ser gente que se sume a mi campaña y a mi propósito lo que quiero decir que hay un poco de todo yo pienso que es una salida inteligente en este momento de Abinader porque Abinader no tiene nada que buscar con Danilo con Leonel si en este momento si es lo que pienso es lo que más le conviene una salida inteligente de lo que se trata y de lo que nos va a quedar como tema pendiente es de aspectos que aquí se han manejado y que nosotros yo pienso que debemos buscarle su verdadera significación desde otra óptica realmente República Dominicana hace mucho tiempo que no tiene una fiesta de la democracia como se ha querido decir y como lo dijeron muchos de sus actores políticos no puede haber una fiesta de la democracia en un partido donde un solo hombre tiene el poder de todas las instituciones del Estado donde un solo hombre ahora amenaza o dio un manazo para quedarse con el control único y exclusivo de todo el partido de la principal franquicia política de la República Dominicana sin importar a lo que tuviera que recurrir o sea en República Dominicana lo que está ocurriendo ahora lo que ha ocurrido después de estas elecciones es que el poder se ha concentrado más hay manos que han aferrado con más fuerza las instituciones y pienso que se ha pedido más la democracia porque la gente confunde el ir a echar un voto con un ejercicio democrático cuando una cosa no tiene nada que ver con la otra cuando tu voluntad no es libre realmente no se puede hablar de que hay una fiesta de la democracia y cuando las condiciones en que los diferentes actores concurren a la una no son semejantes o parecidas o concurren en libertad entonces no hay una real libertad de expresión y no se puede hablar de fiesta de la democracia nosotros tenemos estamos sufriendo una gran crisis institucional desde hace muchísimos años que pienso que acaba de hacer una explosión ahora en estas elecciones pienso que la tarea pendiente de la República Dominicana a ver cómo superamos eso ¿Tú entiendes que las instituciones están secuestradas por el gobierno de turno y la gente a veces se confunde cree que es un ataque directo que a Danilo que a lo otro tú lo dijiste yo siempre te pongo a ti de ejemplo que tú dijiste esto parece como un estado tres en uno tres en uno o sea no hay división de poderes ciertamente no la hay ese aceite hace mucho que yo no lo veo es bastante bueno pero muy bueno nunca había pensado en eso cuando me refería que conversábamos en el programa o sea tenemos tres poderes que supuestamente son individuales pero no se concentran solo en uno y a esto hay que sumarle la junta central o sea no se trata de que si es Danilo en este caso es que cuando estaba Lionel quien estaba era Rosario que anda con él ahora entonces debemos de ser honestos en ese sentido lo que es igual no es ventaja como dice un refrán por ahí y hay un aspecto que nosotros debiéramos de resaltar cuando hablamos del tema legislativo que anoche precisamente tocamos me parece que tú veas el programa Fran o sea hemos entrevistado y hablado con muchos aspirantes a legisladores tú no escuchas uno decir nosotros vamos a abogar porque haya una división real de los poderes vamos a abogar porque el procurador no salga la mano los legisladores porque ellos son Danilo bueno ya tuviste la discusión ayer con Mildred que ella dijo que ella da lo que le dieron ella lo dio entonces fíjate una cosa el plan social de la presidencia va a ser reeditado ahora porque ha dado dos candidatos bueno mira hay una hay una cosa al final vamos a entrar a la parte de deporte pero antes de que pasemos a esa parte yo pienso que es muy difícil que lo que ha pasado lo que pasó el domingo se revierta con una auditoría yo también no va a pasar eso no es una duda yo también no 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 óyeme Francis mi querido mi querido amigo yo soy un hombre que he estado muy relacionado con tu familia tú eres como una especie de sobrino pero por Dios no pienses que eso va a cambiar óyeme Francis por el bien del país yo entiendo que la justicia dominicana debería que valorar en política existe algo que se llama el hecho consumado exactamente y debe y debe que es lo que tiene que hacer Leonel Fernández que creo que es lo que está haciendo y debe darse el lujo de juzgar conforme al derecho y a la ley la famosa canción del famoso bolero oye ¿sabes lo que va a pasar? que al final lo que Leonel va a hacer es que va a utilizar todo lo que está haciendo ahora con la finalidad de negociar un acuerdo jugoso para él y su gente Don Tony García está con nosotros en los deportes ya en el tiempo podremos desarrollar este buenos días Tony buenos días amado Carolina Fulvio buen día buen día hermano buen día un placer saludarte igual igual al igual que a Francis y a Sócrates excelente equipo aquí si señores yo te mando un asunto ayer de todo no, no dos parrafitos una carta por eso por eso le contesté también con un contenido jugoso que nada decía está bien Tony te creo yo sé que tú yo sé que tú me crees amado ¿ustedes recuerdan los debates que se cogían todas las páginas quizás tú estabas muy joven cuando es no, antes antes se tenía por norma enviarse cartas epistolares correctamente hubo una famosa entre este que fue presidente el de Listín Diario sí regularmente era el periódico de más circulación Balaguer Balaguer y este Herrera el doctor Bonelli el doctor Bonelli famosa hubo una saga también entre entre Vinicito Castillo Semán y el doctor Negro Vera de Santiago en un momento en los periódicos unas cartitas ahí una serie como de dos semanas que uno no se la perdía todos los días y Marino Vinicio ese era su estilo más característico enfrentarse a través Don Tony ¿qué hay de deporte hoy? ¿cuántos pretos juntos? de cara a los play-offs de las grandes ligas ya en lo que es la serie de campeonatos los relevistas de los Yankees de Nueva York pues están listos para lo que es el enfrentamiento con el que venga de Houston o Tampa pues ya ahí tenemos Haroldis Jackman el misil cubano como se le conoce este hombre es dueño de una una recta 100 millas por hora una velocidad estrepitosamente abismal lo que este hombre posee y Zach Britton el otro lanzador zurdo pues ambos dicen que están listos para enfrentar cualquiera de los dos que venga una pregunta ha habido el caso se ha dado el caso en un juego de pelotas que un lanzador con esa con esa característica le haya dado un pelotazo a alguien que haya habido necesidad de internarlo tú estás hablando de 100 millas sí 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 incluso incluso el casco es una reacción a ese tipo de situaciones el casco fue implementado por eso lo hay para izquierdo y para derecho es una forma de protección pero tradicionalmente ese tipo de lanzadores es muy controlado sí no sí pero se le puede pero se le paga sí ya esa es otra cosa así y te sacaba de juego porque yo la tiraba por atrás de hecho como nada de hecho Sandy Cufas que era uno de los que más duró la muñeca compadre de aquí de Marichal no todo Cacher le recibía a Sandy Cufas oye Cacher estoy hablando sí entonces ahora mismo el casco protector está diseñado para que cubra hasta aquí antes cubría solamente la parte de la oído ahora cubre hasta aquí después de la situación que le pasó a Giancarlo Stanton que le destrozaron prácticamente todo pero le reconstruyeron todo imagínense está comiendo por eso quieren modificar la distancia de la lomita ahora quieren llevarlo un poco más lejos dos meses se bromó Julio Vargas se bromó Julio Vargas para otro lanzamiento sí a Julio lo pusieron más para adelante para que no llegara sí no Julio Julio lanzó ayer de la distancia establecida yo estaba ahí lo pusieron más para adelante nosotros lo vimos eso no se vio en la televisión pero yo quiero ver él no lo lleva Julio manejó manejó esas imágenes esas imágenes las tenemos ahí en la televisión ah ¿y dónde fue que tú la viste? ¿dónde fue que tú la viste? ah ok pues están ahí en la noticia señores yo lo creo cuando lo vea personalmente tirando la bola ayer lo tenía estipulado aquí pero está en la carpeta de la noticia parece señores las águilas y las imágenes y los gigantes realizan el partido ayer benéfico a favor del patronato contra el cáncer donde pues el presidente de esta planta televisora el licenciado Julio Vargas Hernández tuvo el lanzamiento de honor y la verdad que fue un partido muy colorido ver esta institución al igual que el otro partido de rehabilitación fue muy vistoso la asistencia la tarde muy buena ayer también las pequeñas ligas se les facilitó el acceso para que puedan vamos a ver si los muchachos del máster tienen el video de la noticia de Julio Vargas lanzando la bola para decirte para enseñarte para que sea lo que yo digo agradecer a Gisela Infante la administradora del estadio Julián Javier y a la licenciada Perla Pérez por parte del patronato contra el cáncer a doña Altagracia de Vargas también que abrazó esta causa conjuntamente con la empresa Telenor que siempre manifiesta su apoyo a este tipo de situaciones a donde pacientes que día a día se dan cita en este oncológico reciben beneficio Estaban ganando las águilas y la cibaeña yo me fui a la altura del séptimo episodio a veces juegan diez porque el dirigente en este tipo de encuentros que no son válidos quiere verlos todos los jugadores entonces estaban ganando las águilas con marcador de dos la asistencia fue muy buena Carolina tuvo gran aceptación en otro de idea la República Dominicana le ganó a Noseca a México ayer 13 por 0 el nombre el nombre como el magistrado el que se da la palabra el que hace la conclusión el concluye el discurso de cierre el discurso de cierre continúa Tony el de cerradores 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 ya Sócrates lo dijo la reina del Caribe ese es tu espacio lo que pasa que él te lo quitó ganaron ayer la reina del Caribe si le ganaron a México que bueno que bueno el de cerradores el de cerradores el de cerradores el de cerradores eso no lo sabe a nosotros nada porque nosotros estamos en otro nivel a que no sabe eso por imagínate eso es un fogueo ponle un nombre de una fruta eso es un melón ay Dios porque tú crees que es fácil y no hay cosas de los añejos hoy Tony bueno continúa esta noche la serie semifinal A de la liga nacional de baloncesto hay que darles gracias a Dios que todavía se mantienen esa gente jugando a esta vez se mantienen se mantienen metros contra Reales de la Vega hoy en la gran arena del Cibao en los Cargo Baira este fue el partido celebrado en el Fernando Teruel donde el equipo de metros derrotó 85 por 84 al equipo de reales realizando un gran rebase al final y entonces el equipo de metros está dominando la serie 2-1 hoy pues el equipo de los metros estará buscando pasar a la final para enfrentar a los indios o reales estará tratando de mantenerlo a raya y empatar la serie para llevarla a su casa al Fernando Teruel yo creo que va a ser una serie muy interesante de pasar metros iniciaría la final aquí el escenario sería el siguiente si metros gana así es si metros gana lo enfrentaríamos aquí de primero porque en la serie regular mantuvimos un dominio sobre ello ahora si gana reales y pasa a la final iríamos nosotros allá a la vega porque ellos tuvieron un mejor récord que los indios en la serie regular efectivamente entonces así está el escenario posiblemente de una final en la liga nacional de baloncesto la LNB en esa final que se puede prever que se puede proyectar desde este momento o hay posibilidad de proyectar algo bueno ya el equipo de indios de San Francisco perdió por el resto de lo que queda a Kevin Maura el jugador que fue seleccionado como primer pick el jugador dominico boricua en su lugar se ha traído a Ryan Scott para que suple esa posición yo creo que el conjunto está bien balanceado y puede enfrentar a cualquiera de los dos equipos que pase la situación ha sido otra con la llegada de San Lugut y creo que Paris Bass ha sido determinante en cada momento que ha estado con el conjunto yo creo que hay que dar crédito ahí a al equipo de indios al dirigente David Díaz y obviamente al cuerpo de jugadores ya finalmente el dominicano Willy Adames se la volvió a lucir en el día de ayer conectó cuadrangular nueva vez en el partido de esta serie divisional y el equipo de Tampa empata con el equipo de Houston y ahora se va a jugar un decisivo en Houston el próximo viernes donde ya no se sabe donde está el dinero porque pensábamos que Houston iba a dominar esta serie fácil y el equipo de los Reyes pues le ha empatado la serie y van con todo ambos equipos para el Minion May Park de Houston Texas el próximo viernes esos el que gane esos dos enfrentaría a los Yankees de Nueva York en la serie de campeonato bueno gracias Tony por las noticias deportivas así es vamos a recordarles a ustedes que L.I.R. Comercial es la tienda del hogar para los que piensan casarse no hay que casarse para ir a L.I.R. Sócrates donde usted podrá encontrar de todo para su hogar para su casa porque porque en L.I.R. Comercial usted encuentra todas las variedades de juegos de habitación tradicionales modernos locales e importados hermosos accesorios y muebles para adornar su sala así como también comedores tapizados topes de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita L.I.R. Comercial en cualquiera de sus 34 tiendas a nivel nacional L.I.R. Comercial donde todos califican Francis y que pasó con los aires Carolina bueno con los aires tú te lo vas a poder llevar cuando te ganes de la asociación Duarte porque vuelve el mega ahorro de Adad por cada incremento de mil pesos en una pausa cuando regresemos tendremos más contenido del programa de mañana buenos días sean bienvenidos todos los que se suman en este momento pero no se vayan que seguimos con ustedes con más contenido feliz desayuno vamos arriba si esperando el café temprano si bien mis amigos estamos de vuelta con ustedes tú 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 pero no 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 por favor cosas sin igual espérate ustedes han visto el pin todo el tiempo señores ah pues quieren que nos saquen a todos para que lo sepan señores estamos de vuelta con ustedes en su programa eso es lo que se llama una molotov en un grupo todo el mundo sabes que tenemos audiencias en todas partes en Santo Domingo mi hija Amelia nos ve diariamente excelente saludos a ella compañera de la hija tuya saludos para Sabino que nos reporta la audiencia saludos para Rubí que fija con el programa mi papá me dice que nos ve todos los días y mi padre Lourdes y Tato Rodríguez pero mi papá ve el programa antes de o sea desde antes no ahora casi desde que comenzó el programa mirándolo a ustedes entonces un saludo para don Ramón Ramón Marcelino García ¿qué está pasando con el programa? lo están subiendo a las redes todavía la parte que sale ya ya nada más bueno yo no me he visto hay veneno no yo no me he visto yo no me he visto sería bueno que nos lo manden a los links ¿y en cuál cosa? lo he buscado en la página de Instagram de Telenor a esa nunca lo he subido a mí nunca en YouTube no hay en YouTube el programa está pero en Instagram en la página de Telenor de la empresa salen los diferentes espacios y por supuesto sale de mañana con los comentarios yo le recuerdo la pregunta del día considera usted que frente a la división del PLD del PRM se ha constituido en la principal fuerza política del país esa es la pregunta vamos a ver lo que dicen los amigos del Whatsapp adelante vamos a ver ¿qué opina la gente? tú sabes una cosa buenos días para acá buenos días no hay ahí porque ya lo ve no porque lo entre que no cabe más gracias por esta postal que nos mandan de los buenos días continuamos el número que termina 4027 fue que nos mandó ese postal y nos escribe Víctor Víctor Valdés el León lo que quería era que no o sea era no a la contienda electoral y dejara de estar ladrando ya porque ya perdió fue un empate de las veces que ellos le han hecho León tranquilo una revancha que decía adelante continuamos 2894 esta es la invitación que Amado hace referencia es una invitación que nos envían del colegio de periodistas invitándonos a la juramentación de las nuevas autoridades Mercedes Castillo la presidenta electa eso será el jueves 10 de octubre a las 7 ¿y quién es? ¿y quién es? Adriano es el del Jaya en el salón de la cancillería Adriano es el del Jaya no, no Adriano de la Cruz el periodista de la capital tenemos una llamadita bien aló buenas buenos días el actual presidente eso es que estaba confundida adelante se fue vuelve vuelve y llame y nos escribe venimos acá continuamos José Hernández nos escribe hola tenemos tenemos días por favor el Telenor que ponga el programa que uno que uno no sabe cómo se llaman los programas o películas ok ellos quieren que pongan ya esa persona habló conmigo quieren que pongan los títulos de todos los programas incluyendo las películas y las películas como la programación del canal sí que le pongan los títulos para saber qué es lo que están viendo sí sería interesante continuamos con Yolanda de los Santos continuo envíe este link gracias buenos días Yolanda ¿de dónde? desde Pizacostura Pizacostura eso es aquí en la calle Sánchez ok sí 1876 dice buenos días felicitar continuamos 1876 felicitar a Paola Ureña la prima la prima que mande foto de Paola Ureña vamos a ver sí flaco felicidades flaco musiquita para Paola felicidades a Paola Ureña continuamos salió fue el flaco 4462 controlen a esa gente adentro porque no puede estar uno aquí hablando y pidiendo como si nada en el aire es complacer a Paola que está de fiesta de cumpleaños buenos días adelante continuamos gracias por esta postal de los buenos días la gente siempre nos manda sus saluditos a través de estas hermosas imágenes muchas gracias muy amables ese señor ese es el feedback que nos hace la gente cada día vamos a ver si Vladimir Paula está listo ya eh Israel estamos listos con las noticias ya se escucha la música ahí está oígame propónganme la música ahí está la música la música de las noticias con Vladimir Paula buenos días Vladimir mira buenos días buenos días para todos buenos días buenos días doctor buenos días mi querido hermano cómo estás cómo me le amanece muy bien placer de verte así aunque sea a través de los medios caramba maestro así solo lo podemos ver caramba hay algo pendiente por allá en lo alto de Naranjo Dulce para que lo sepas ahí no hay logaritmo o algún o un código de fuente hay un código por ahí que tenemos que ah pues eso quiere decir que no quieren pagar Francis hermano aquí presente adiós las gracias hay un código por allá Naranjo Dulce arriba que hay que descifrar claro yo entiendo ok presente hola Sócrates cómo estás cómo que suena el código eh cómo que suena Sócrates cómo estás buenos días hermano cómo te sientes y hay otro que suena de que bendiciones sí sí hay otro que es así también Francis todo bien bien hermano aquí la dio las gracias presente en la escuela y en la universidad así mismo es hermosa Carolina qué tal muy bien Vladimir buenos días la chica dorada sí 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 Fulvio aquí estoy hermano desesperado por escucharte ni la música me querían poner no no pues mira Fulvio mira Álvaro Uribe el expresidente de Colombia fue interrogado ayer por el máximo tribunal en un proceso que podría desencadenar su eventual juicio todo esto por manipulación de testigos así que el actuar senador y ex presidente de Colombia enfrascado señores en una polémica eh veamos es ahí está miren protesta en Ecuador llegan hacia Quito y obligan al traslado del presidente miles de indígenas se concentraron en Quito antes de la gran protesta convocada para hoy contra el hackeado presidente ecuatoriano Lenín Moreno quien debió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil presiones veamos presión Maduro y Correa están detrás de un supuesto golpe de estado para Lenín Moreno según él miren en el ámbito nacional el equipo político de Leonel Fernández presenta pruebas del alegado fraude en las primarias del pasado domingo vamos a ver esto señores adelante bueno ahí está señores miren en tanto que los mismos leonelistas identifican a quien supuestamente manipuló los resultados de las primarias los leonelistas identificaron al supuesto hacker que estaría detrás del alegado fraude de las primarias del pasado domingo en el PLD la persona que estaría detrás del supuesto fraude en los resultados de las primarias es José Ángel Gómez Canaán Hochi quien según los leonelistas habría actuado con complicidad a lo interno del órgano veamos señores ahí está acusaciones que les continuaremos dándoles seguimiento a esta situación en el país el tema del momento entrando ya en el ámbito regional local miren señores mata la policía ultima un hombre a tiro esto fue en Villarriba se trata ahí está de Víctor Alfonso Rodríguez quien murió a manos de la policía tras supuestamente agredir a un agente policial momentos en que iba a ser detenido por golpear a su pareja esto ocurrió en el distrito del cercado del barraquito en Villarriba escuchemos a su hermana adelante ¿qué es cierto que él estaba agrediendo a su pareja? eso es mentira eso es mentira ellos estaban bien porque yo antes de irme para Moca lo dejé tranquilo yo dos tengo mucho que lavar mucho pollo yo no voy a poder ir ellos son ustedes y yo voy después y mi sobrino está interno ya tuvo un accidente también ¿entonces qué te dicen a ti que ocurrió que podría haber ocurrido? no, ellos me dijeron que fue que para que los policías me van a matar y se metieron para la casa y le dijeron no me maten no me maten yo me voy a entregar y como que le traen el tiro por atrás ¿cuántos disparos le dieron? sí que fue uno por espalda bueno ahí está esto se investiga señores la muerte de Vito Alfonso Rodríguez en Villarriba atracadores despojan un motoconchista de su motocicleta en Pimentel vamos a ver qué nos dice la víctima de este atraco el señor Juan de Jesús Céspedes adelante yo iba a llevar una pasajera como a las 8 de la noche para los apartamentos y dos tipos sospechados se me acercaron me quitan la llave yo tiré el motor yo tiré el motor ellos me dijeron que me van a dar un tiro yo me mandé y le dejé el motor y se lo llevaron remolcado para los lados de Castillo por ahí ¿cuántas personas eran? eran cuatro ¿y qué marca era el motor suyo? CG un 200 ellos andaban en motores sí en un CG y un 70 ¿no lo reconoce usted? no si lo veo cuando lo ve en la cámara lo van a buscar ahorita en la batería yo lo puedo reconocer señores a las autoridades hay que activarse después del 9-11 claro aunque hemos dicho que esto quizás no tenga que que vincularse tanto pero cóntrale oye me salió el cóntrale caramba de por Dios se han incrementado los asaltos a mano armada hora del día después de motocicleta ¿y qué pasa? ¿y el patrullaje dónde está? dirigente leonelista denuncia ministros del gobierno regaron dinero por saco en Salcedo estuvieron por allá según Juan Eligio Abreu y de esta manera fue que consiguieron los votos escuchemos adelante realmente no fue fácil batallar con todos los recursos del gobierno que lo volcaron hacia las provincias y aquí no fue una excepción aquí había un ministro aquí trabajando en los últimos 15 días llegaron a última hora otros ministros aquí andaba el dinero por saco de parte de ellos realmente nosotros simplemente lo que dimos fue la dieta a los que trabajaron en la mesa le dimos su alimentación y entendíamos como lo decíamos con la fuerza del pueblo era necesario era suficiente pero se vulneró realmente la voluntad popular dinero por saco en Salcedo según Juan Eligio Abreu de por Dios ay mi madre miren vamos a ver este anciano caramba que se encuentra en el hospital San Vicente de Paul ha sido atendido pero caramba él dice que no tiene familia y necesita que lo pasen a buscar vamos a escuchar a este señor Benjamín García nativo de la comunidad de alto de lo castellano en Cotuí adelante yo sufro de yo me quemé primero me quemé una pierna la pierna izquierda después me nacieron una dos uy será y no puedo no puedo caminar no puedo caminar no puedo hacer nada quiénes son sus parientes usted tiene familia usted tiene hijos hermanos no 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 esposa nada nada yo no tengo nada de eso no tengo hijos ni hermanos los hermanos míos viven en la capital ah bueno usted tiene hermanos pero viven en la capital y en San Cristóbal hay una también otra hermano usted se recuerda de los nombres de ellos eh Maidalena yo no me recuerdo el apellido bueno lo que hay es que que usted quiere en lo adelante háganle un llamado entonces a ellos o a otras personas que puedan socorrerlo a usted que usted le pide que ven que vengan a buscarme porque ya me dieron de alta y yo no puedo usted no tiene donde ir no tengo donde ir por Dios caramba que conmovedor la historia de este señor no tiene donde ir tiene familiares pero caramba no este señor se encuentra en el hospital San Vicente por favor vamos a ver a alguien que le conozca por allí en Cotuí también que pueda llegar un pariente aquí al San Vicente el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land 100% purificada con sistema osmos y tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un botellón de agua que un botellón de agua Randy Land la número uno no hay tiempo para más gracias a ustedes por habernos permitido llegar hasta sus hogares feliz resto del día y a ustedes hermanos del alma amado nos vemos como siempre buenos días adiós Gonzalo mira antes de de cualquier intervención tuya en este sentido yo estaba pensando cuando estaba oyendo la noticia que la fiscalía le haría un gran servicio a la comunidad si todas estas noticias que se dan en las policiales o que se pasan por por los diferentes canales que existen aquí en Telenor y en San Francisco de Macorís la fiscalía prepara aunque sea semanalmente o quincenalmente un reporte con relación a las respuestas a cosas que pasan porque por ejemplo las personas que mataron en Barraquito y otros hechos más que ocurren se dan como hechos noticiosos pero se pierden como estadística se queda como nada simplemente es un hecho noticioso del momento y ya que lo tapa otro entonces sería bueno que la fiscalía tuviera una unidad de respuesta es decir de noticias se dio tal cosa tal cosa tal proceso porque como que que tú piensas sería un departamento de relaciones públicas un hecho tapa otro porque nos va consternando cada vez más pero fíjate aquí sencillamente se dio la noticia aparece carro incendiado con un hombre dentro es decir carbonizado y nadie ha vuelto a decir nada yo entiendo que Socrates se refiere como a rendir un informe quincenal o mensual y ahí tú tienes de manera más acabada y concreta lo que pasó si se quiere en la región o en la zona puede ser eso también nosotros vamos a conversar ya está acá con nosotros como ustedes pueden ver con Juan María García es el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de Duarte quien viene a nosotros a hablarnos sobre varios temas incluyendo unos cursos que se van a dar unos talleres unas capacitaciones pero que sea él que lo diga buenos días Juan María García ¿cómo estás? Buenos días gracias ¿qué le dije? ¿qué tal? un papillito un chachito fuiste tú se ve está fuerte un gallito un gallito si fue que dijiste buenos días buen día gracias gracias Fulvio Carolina Amado Francis Sócrates Francia ha pesado ese calladito mucho trabajo eso sí es verdad Juan María cuéntenos sobre este diplomado en oratoria maestría pero él anda acompañado repaldado saludos a Eulalia a Eulalia mi diputada cuéntenos sobre este diplomado que estarán realizando sí gracias ciertamente que la Cámara de Comercio dentro de sus actividades vamos a arrollar varias actividades pero podemos iniciar que el próximo 17 de mes en curso jueves vamos a aperturar lo que es un taller un curso de etiqueta y protocolo en los salones de actos de la Cámara de Comercio y el día siguiente viernes 18 vamos a aperturar un gran diplomado en oratoria y maestría de ceremonia ¿por qué repetir este diplomado? hace dos meses nosotros concluimos este diplomado con más de 45 participantes llámese estudiantes empresarios y profesionales donde duramos nueve semanas recibiendo enseñanza de reconocidos comunicadores tal como ustedes pero después de en Santo Domingo en el caso de Rodolfo Espinal Osvaldo Cepeda y Cepeda Pérez Anthony Pérez es el presidente de la escuela EDOCO en Santo Domingo nosotros hemos llegado a un acuerdo estratégico cámara y dicha escuela para llevarle educación cursos talleres a los interesados de esta zona por esta razón no hacemos un llamado hay una gran cantidad de inscritos en la Cámara de Comercio pero aún todavía hay espacio para los que quieran hacer esas dos actividades en el en el primer diplomado quedaron unos interesados porque ya no había cupo se inscribieron ahora y ya tenemos también una gran cantidad de personas que van a hacer ese gran diplomado María ¿en qué día se va será la docencia de este diplomado sobre todo de oratorio porque veo que hay en el volante y has anunciado que tienes dos actividades pautadas que es etiqueta y protocolo que de hecho todo toda persona que hace vida pública debe conocer las bases de la etiqueta o lo que llaman etiqueta y protocolo por el buen comportamiento cuando se está en una recepción cuando se está en una cena y el tipo de invitación fíjate en el caso de etiqueta y protocolo les reitero se apertura la forma de vestir se apertura el jueves 17 donde tendrá duración cuatro semanas un mes este protocolo y el laboratorio diplomado de oratorio y maestría de ceremonia se va a aperturar el día 18 con una duración de nueve semanas ok ustedes recuerdan a 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 which me justa de barrio que caen como diputados usted lo ve que se ponen un traje marrón y una camisa verde y parece un wiki 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 Juan María, es una iniciativa de ustedes como asociación de comerciantes, pero Cámara de Comercio, hay que decir que está abierto para todo el público, que no es necesariamente para los asociados o para los comerciantes. Yo hablaba con Anthony, que es el presidente de la escuela que nos está apoyando junto con nosotros. En el caso de Tiquete y Protocolo, se va a permitir incluso que para tomar ciertas modalidades de comportamiento, no necesariamente tenemos que ser adultos. Incluso él decía que pueden participar jóvenes de 14 años en adelante, porque es algo para usted, para usted comportarse ante cualquier evento o actividad que usted vaya a presentar. Por esta razón no tiene que ser mayor edad. Para que no hagan una mesa como hacen en algunos eventos, que tú ves que la mesa principal va de extremo a extremo, porque a todo el mundo lo sientan ahí. El que es del público es vacío allá. Exactamente, a todo el mundo lo sientan ahí. Principalía todo. Exacto. Igualdad. Tú sabes. Ok, adelante, Fulvio. No, yo me quiero salir un poquito del asunto ya de la promoción de estas interesantes actividades, preguntarte y decirte, ¿hay más impuestos para este año fiscal que viene? ¿Cómo ustedes los comerciantes van a enfrentar eso? Fíjate, cuando hablamos de impuestos, lógicamente no solamente los comerciantes van a ser perjudicados, sino a la población en sentido general. Nosotros como comerciantes, como todos sabemos, somos, diríamos, las personas indicadas para recolectar, reunir, como dicen en el campo, en una caja, todos los huevos para ir al Estado. Pero básicamente la gran mayoría, que somos todos, somos consumidores, damos servicio, pero también pagamos impuestos. Entendemos de que la población, la ciudadanía, ya nos aguanta o no aguanta más impuestos de lo que tenemos. Creo que se deben tomar otras medidas que realmente no vayan a leccionar lo que es el consumo del día a día de la gran población que vivió totalmente sacrificada para los impuestos. Y más aún, la irritación que tiene la población, que es el día a día, ya que uno maneja mucha gente a nivel del comercio, de las cámaras, de muchas actividades, la irritación de los ciudadanos es que se pagan impuestos y realmente no perciben o no percibimos esa bonanza, esas necesidades que día a día la población exige al Estado. Hay una brecha comercial fuerte entre lo que es importación y exportación. ¿La Cámara Americana de Comercio y Producción está haciendo esfuerzos para reducir esa brecha y poder exportar más? Fíjate, el principal factor para incrementar lo que es la producción nacional, en el caso de poder exportar de República Dominicana a otro país, que vendría a fortalecer lo que es la economía nacional y más aún, podríamos percibir divisa que incluso en los últimos meses, podríamos decir, se ha estado incrementando lo que es el dólar. ¿Qué significa para República Dominicana el aumento del dólar? Significa aumento prácticamente de un 85% de los productos que consumimos todos los dominicanos. ¿Por qué ese aumento? Bueno, porque República Dominicana realmente no hemos hecho una zapata fomentada en la producción para poder producir y poder venderle a aquellos países que tienen necesidad de muchos productos, que pudiéramos estar vendiéndolos a esos países y de esa forma poder percibir lo que son las divisas llamadas el dólar para poder enfrentar la gran mayoría de los productos que aquí tenemos que estar importando. María, la desaceleramiento de la economía se redujo a un 4, aquí en la República Dominicana, se redujo a un 4.7%. Ya el crecimiento está en eso, establecido según Banco Central. Es decir, una pregunta. ¿Hemos tenido gobierno actual por ocho años y pareciera que se premia entonces, no está tan mal la cosa, con respecto al desarrollo económico? ¿Por qué se le está premiando con darle al improvisado el voto? ¿Qué tú crees? La ciudadanía realmente debe ponderar. Cada quien tenemos un concepto individual. Tú piensas de una manera, amado de otra forma. Entiende que los aspirantes que tuvimos ahora recientemente en la primaria, lógicamente, cada quien tiene una visión hacia el futuro. ¿Cuál de los dos partidos, que lamentablemente sean un solo partido, se dividió en dos? Que no debería ser para fortaleza de la misma participación ciudadana y el mismo partido. Entonces, yo entiendo que eso es opcional. No, me refiero en términos de desarrollo económico. Si estamos padeciendo alza del dólar, combustible caro, no energía, energía cara, costo de la canasta familiar, baja producción. Entonces, ¿dónde está la situación? La situación es que los gobiernos que hemos tenido en los últimos años se han enfocado en lo menos que deberían hacer, fortalecer lo que es la economía, como dije al principio. Propia. En la producción de repudios dominicanos. ¿Qué trae con esto? Lo que es fortalecer la producción de los dominicanos. Que la gente vivimos exigiendo oportunidades. ¿A qué llamamos oportunidades? Por lo menos un empleo. Pero si no fomentamos lo que es la producción, si no atendemos lo que son las zonas francas a nivel del país, colocando un ejemplo en San Francisco de Macorís, nuestra zona franca... Ya eso es un temazo. Es un esqueleto. Entonces, hay que tener que enfocarse los gobiernos. Sería bonito ver una zona franca con su división de muchos productores. Yo quiero al final recordarles a ustedes que DOCO y la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de Duarte tienen este par de actividades. Docente, diplomado en oratoria y maestría de ceremonia y un curso de etiqueta y protocolo. La información puede recibirla en el 809-588-1213 con la gente de la Cámara de Comercio y Producción. Gracias a Juan María García, su presidente, por estar con nosotros. Muchas gracias por las informaciones. Gracias. Un placer verte. Hablamos. Verte, Juan María. Bueno, y ahora vamos a escuchar qué nos tiene Francis. Comentario. Francis Rodríguez, su comentario en este momento. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias. Viendo la propuesta de la Cámara, sería interesante que todo aquel que pretende hacer vida pública vaya por los dos talleres. ¿Tú quieres decir que Gonzalo tiene que ir por ahí para que sepa? Pero no, pero a él hay que darle una profundidad de conocimiento, de lo básico, de lo que es el Estado, cómo está su dividido. Una profundidad de licenciatura. No, no. Es sencillo. Políticamente, pero él debió de ocuparse durante los años que ha gobernado, debió de ocuparse de aprender un poquito más de cómo está estructurado el Estado y qué es el Estado. Pero eso cada quien lo sabe. Bueno, señores, en definitiva, yo tengo que socializar con ustedes lo que ha estado aconteciendo postprimaria. Y quiero sujetarme en mi primer comentario a lo que se indica en un Estado social, democrático y de derecho. Y algo importante que agrega a mi comentario, el comentario de Sócrates en la mañana, que sin proponérnoslo, traíamos en la forma como él lo plantea, traíamos similitud, pero no igualdad del comentario. Y ciertamente que en el Estado social, democrático y de derecho se ha planteado donde todos tengamos las mismas herramientas para vivir, para desarrollarnos. Y debe entenderse que, por ende, un Estado gobernado por personas que no tienen el debido cuidado para expresar cuando el Estado actúa. Más bien, hacen todo lo posible por demostrar que contra el Estado, nada. Cuando eso sucede, el pueblo ve como una especie de alegría y circo. Y ya se empiezan a reunir voces de esas que yo llamo circo, desvirtuando. En cierta forma, los justos reclamos que ha generado precisamente el absurdo y abusivo desenvolvimiento de la Junta Central Electoral. Podemos reconocer en ellos que son personas prestantes, pero parece ser que se han desdoblado a lo que son los intereses. Muchas gracias. Salud, Fran. Salud, Julio, y a todos. Gracias, Fran. Sócrates llegó. Buen provecho, hermano. Y esto, sin llegar a ofender, deben la Junta darse cuenta que han seguido el patrón en el cual el Estado demuestra que contra él, nada. Y cuando hablo del circo y de gente que se oye en la valla gritar sin ningún tipo de conciencia de qué es lo que se trata, surge entonces la voz del PRM, que habiendo tenido una primaria interna tranquila y un verdadero caminar hacia la consecución de los fines que tiene un partido, porque cuando hablamos de primaria interna, ciertamente son los partidos que deben de procurar su propio padrón con los miembros que dice tener, y estos demostraron que se cumplió conforme a la constitución y a la ley. No así en el padrón general y en las primarias abiertas. Y ya llegan los momentos en que hay una especie de circo, como decía, a donde dejan de ver los detalles que se advirtieron previo a ese certamen y dejaron de ver que la firma del acuerdo, que la firma del acuerdo de los técnicos de los partidos establecida en enero de 2019, eso no le fue suficiente a la propia Junta para ir cumpliendo conforme al programa. Y le dan una connotación de discurso de cierre, como hemos dicho que Sócrates lo hace, a que ya ganó, cuando la propia Junta es la que tiene por norma y por regla y por ley, que tiene cinco días no obstante saber todos que empezó a transmitir como era una prueba y recuerdo esto que en ese informe que se firmó en la Junta se establecía que se utilizaría como prueba pero previo se iba a hacer una auditoría previo se iba a evaluar que el software y como en la otra parte la base la fuente la fuente el código fuente no fuera tocado ahora a los que están en la valla y son destructivos en sus comentarios que Leonel está pataleando que estamos pataleando nosotros ahora el PRM para muestra ayer yo sé que le felicitaron por el civismo lo felicitaron porque Hipólito es un demócrata que si yo que que si yo que pues miren luego de esa demostración de democracia el PRM en su líder que es hoy Luisa Benader dijo que apoya que hay que hacer la revisión a todos y cada uno incluyendo el conteo y después posteriormente el partido como partido paliza dio las declaraciones y se integra a ese pedimento el PRM es decir que no estamos desprovistos del conocimiento y de la y del interés de que la Junta haga un certamen conclusivo con todo lo de la ley pero ojo como inicié hablando del Estado Social Democrático y de Derecho y le advertía que el Estado había hecho todo lo posible para demostrar que con el Estado no se mete nadie y contra el Estado nada no han permitido que se desarrolle válidamente que quite las dudas en el proceso y han demostrado no reconocer la propia ley que le da potestad para organizar vigilar y dar resultados es que la propia ley dice que no obstante se le permita vía resolución la utilización de los equipos no indica eso solamente para transmitir pero dice que debe ser contado los votos por eso emite un voto por eso emite un papelito no es para llevárselo a la casa y tampoco allí quisieron resolverlo entonces señores yo lamento que el pueblo no se esté dando cuenta al fondo de cuáles serían las consecuencias de cuáles serían las consecuencias de nosotros no despejar dudas y aquellos que indican que tienen que tienen bases para decir que hubo manipulación que se le destruya pero bajo la ley y el amparo de los técnicos y se le puede destruir si no pasó nada y si fue válidamente y ese resultado es real queda destruido y el país continúa ahora si se garantiza el país y ya lo está viendo el PRM que no lo vio antes de que en las próximas elecciones no se le trate igual y es allí donde está el principal problema que enfrenta la junta el sistema democrático del país y los partidos en general porque pareciera que solamente participan dos en esta discusión y de un mismo partido cuando ataña a todo el universo de partido y a la sociedad principalmente que no se le juegue con la dignidad y el respeto que debe de tener un estado social democrático y de derecho exclusivamente permitamos que se despejen todas las dudas conforme al derecho y a la libertad que tiene el doctor Leonel Fernández de someter las medidas cautelares así como el recurso de anulación de las primarias en su partido no así las primarias del PRM bien gracias a Francis Rodríguez acaba de llegar tu alter ego y hoy vino cuadrado se ve hasta serio está ayer ya con nosotros buenos días buenos días buenos días a todo el equipo de mañana y buenos días a la gente que nos ve en todo el mundo atención a la gente a propósito de lo que Francis dijo ahorita en mi tema le voy a responder con prueba al caballero aquí yo estoy discutiendo contigo yo hice un tema general a la gente que pere mi comentario que le voy a mostrar pruebas 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 bueno vámonos a la pausa cuando regresemos hay más contenido del programa buenos días esto está como los periódicos ahorita que hablaban nos vamos estamos llegamos bueno estamos dentro aquí cogen a uno asando batatas como dicen excelente así es así es señores estamos de vuelta con ustedes en su programa de mañana programa que cada día le trae noticias informaciones y por supuesto todo lo del análisis y comentario bueno les recuerdo la pregunta del día considera usted que frente a la división del PLD el PRM se ha constituido en la principal fuerza política del país eso es lo que dice la pregunta del día llame a la gente que lo diga que sí el PRM se va a convertir en la principal fuerza hay que decirlo muy bien vamos a recordarles a los amigos televidentes que nos están observando y escuchando que LIR comercial es la tienda del hogar donde usted podrá encontrar toda la variedad de juegos de habitación tradicionales modernos locales y accesorios para usted adornar su sala así como también comedores tapizados topes de cristal y metal donde toda tu familia podrá disfrutar y compartir visita LIR comercial en cualquiera de sus 34 sucursales donde todos califican Tulvio clínica dental doctor Vargas si usted quiere tener una buena salud en prevención y rehabilitación visite la clínica dental doctor Vargas con las manos expertas del doctor Vargas también con los servicios de la doctora Diana Vargas Castro cirujana bucomacilofacial las manos de seda con servicio en el materno y también en Salcedo clínica dental doctor Vargas calle 27 de febrero número 62 bien antes de pasar al tema central del día vamos a escuchar una llamada telefónica que tenemos buenos días buen día y usted como está muy bien yo quiero referir específicamente a la pregunta del día como no ciertamente en la coyuntura política que estamos viviendo en este momento el PRM se puede convertir en la principal fuerza de política del país ahora bien tiene que saber jugar su rol fíjense si no se pone la pila y aprovecha este momento para defender sus votos aunque ya él ganó defendiendo la posición del doctor Fernández este va a defender él miren lo que pasó en Venezuela y miren el niño que tenemos en Venezuela señores nos estamos jugando con candela Luis Abinader tiene que ponerse la pila porque si no en el 20 le van a hacer peor eso es lo que quiere la fuerza nacional progresista con más furia y más descaro porque este gobierno lo que es es descarado bueno gracias eso es lo que quiere la fuerza nacional progresista que se una el PRM a esa lucha eso es falso a esa lucha usted no tiene ningún tipo de calidad para evaluar esa forma eso es falso te pido que lo haga en concreto porque no existe posibilidad alguna entre una fuerza nacional progresista y un descendiente del PRD leonel te estás dejando llevar de los de los 20 va a fracasar va a fracasar leonel el tema del día leonelistas señalan a Jochi Gómez como autor del presunto fraude en las primarias tras los resultados de las primarias abiertas del partido de la liberación dominicana que dieron como ganadora a Gonzalo Castillo y la negativa de la actual presidente del partido Leonel Fernández de aceptar los resultados proclamándose como ganador de la contienda y enarbolando un presunto fraude el representante político de Fernández Rubén Maldonado al depositar ante la Junta Central Electoral una instancia en la que solicita una auditoría forense a los equipos ayer señaló a José Ángel Gómez Canán Jochi Gómez como el principal responsable de haber vulnerado los equipos que la Junta Central Electoral utilizó en las primarias simultáneas del pasado domingo ese es ese es el tema ahí ven ustedes las imágenes de Jochi ¿quién es Jochi? Jochi Gómez quien fue acusado por el expresidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado como cómplice de un supuesto fraude en las primarias simultáneas del pasado domingo es hijo del periodista Guillermo Gómez quien conduce el programa de televisión Aeromundo y se dedica a hackear su nombre completo es José Ángel Gómez Canaán y en el año 2012 fue investigado por un supuesto hackeo a 44 correos electrónicos de empresarios y funcionarios del gobierno de ese entonces Jochi Gómez fue acusado de haber tenido acceso a correos de la primera dama de la época la doctora Margarita Cedeño además de espionaje a correos de varios ministros y personalidades del ámbito empresarial en tal investigación en febrero del 2012 fueron allanadas varias propiedades y oficinas de su padre el periodista Guillermo Gómez desde donde agentes fuertemente armados incautaron equipos electrónicos en busca de evidencia que lo vincularan con el supuesto ilícito esa es la historia vamos a ver lo que opinan nuestros queridos compañeros acerca de esta de esta historia no sé si quizá haya se haya bueno puesto delante muy rápidamente las informaciones acerca de Jorge pero que lo primero que hay que analizar creo que no hay una investigación exactamente lo primero que hay que analizar es si realmente hubo tal o cual fraude y eso es lo primero que hay que que hay que demostrar para entonces luego buscar un culpable porque si no hay un hecho como tal entonces no hay un culpable de hecho vamos a partir de la idea de que no hay un fraude porque no ha sido demostrado claro no no ni va a ser demostrado pero pero vamos a partir también del otro hecho el otro hecho es el siguiente hay circunstancias situaciones que se produjeron durante el desenvolvimiento de la primaria que llaman a suspicarse como cuáles bueno yo te voy a dejar vamos a ver cuáles yo no te voy a responder eso porque voy a dejar que lo haga Fulvio no pero espérate espérate voy a dejar que lo haga Fulvio cuando explique una imagen que tiene no sé si la va a utilizar ahora o en su turno vamos a ver vamos a ver en tu turno ok y ahí te vas a responder la pregunta que haces mira una cosa lo que hemos dicho la primera irregularidad y que yo sometí ayer a consideración de ustedes que debía de tomar en cuenta la junta no como una crítica destructiva sino como una propuesta de real ejecución de la norma que establece la 33 y es que las denuncias de participación ciudadana el cuerpo diplomático Copal es que se llama la institución Copal y demás que es la la corporación de partidos América Latina respecto a las compras absurdas y vemos ahí una imagen de una foto de alguien que estaba recibiendo el dinero pero por parte de del síndico de 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 repartiéndolo compa y me y llegó esa compa el síndico de nada el ex síndico el ex síndico entonces y no el PRM no no él se fue con en aquel momento casualmente pasó a a la fila del PLD en la recogida mira todo eso debió de terribles debió de de ser tomado en cuenta y ahí hay un primer punto que falló la junta y que demostró debilidad o no interés en atacar ese tipo de delito que está penado está penalmente establecido en nuestro código y en la propia ley y después cuando usted hace una evaluación señores la misma junta en enero debió de hacer ya dejó establecido cuál era el programa y después se sale con la suya diciendo que no iba a haber auditoría ni las universidades lo pudieron hacer porque no había tiempo entonces a todos esos cuestionamientos y la otra parte que no voy a abordar porque se la voy a dejar a Julio que sea que estadísticamente trabaja son parte de las cosas que dejan en duda como tú dices Amado suspicacia vamos a ver qué es lo que tiene Julio no él no va a dar ningún dato ok ante todo esto creo que es un ingrediente más que suma la gente del neonelismo ante toda esta serie de dudas y dificultades propias del proceso y más el sentir que tienen en relación a que entienden que no ha sido del todo claro y entender que una persona con estos antecedentes esté vinculado al equipo de Medina y todo lo demás pues hace que ciertamente aunque no hay pruebas aunque todavía no hay un hecho que se ha certificado que ciertamente hubo un fraude este señor podríamos decir bueno pero de qué se acusa si todavía no está confirmado el delito pero hay factores que se van sumando que van creando un panorama de mucho si van creando un panorama más nebuloso más dudas y si así tanto como este caso se le suman otras cosas que aún no se han confirmado lo que vas creando es una atmósfera de inseguridad de que esto haya sido plenamente claro todo el proceso entonces si no queda o quedan todas estas dudas en el aire e intervenciones supuestamente de personas que interfirieron es mucho más el proceso es mucho más sombrio próximo a las elecciones venideras si todo esto queda en el aire será terrible estos procesos electorales venideros no hay duda de eso ok ok perfecto porque él es que acusa directamente pero yo lo vi celebrando a Maldonado no 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 vamos a escuchar a Maldonado pónganos el video de Maldonado por favor estaba celebrando ya lo hay bien esa esa es la la opinión de Maldonado antes de pasar a Fulvio yo quiero rápidamente decirle que cosa pidió la facción de Leonel Fernández en la instancia que depositó después de de ese video que ustedes vieron ahí primero que esta junta central electoral dice la instancia ordene la conformación de una comisión técnica bajo la supervisión y acompañamiento de la OEA de la Unión Europea y la Embajada de los Estados Unidos segundo que de manera inmediata y sin dilación esta junta central electoral ordene como medida precautoria la retención resguardo y prohibición de acceso a los equipos electrónicos o sea el hardware y al sistema operativo que es el software entonces hace un detalle de todos los sistemas de todos los equipos que ellos quieren que se resguarden tercero que dichos equipos se han asegurado presentados y resguardados en presencia de nuestros delegados políticos y técnicos cuarto que se permita la presencia constante de un representante de nuestros delegados quinto que se ordene de forma inmediata y sin dilación una auditoría técnica forense a cargo de las entidades mencionadas a los reportes de la MAD-IP asociado al USB en una serie de información técnica sexto que sean entregados sin dilación alguna en manos de nuestros delegados políticos y técnicos respectivamente las actas comprobatorias del 20% de los centros electorales séptimo que las 7372 mesas electorales contentivas de las urnas durante las indicadas primarias sean aseguradas presentadas y resguardadas en presencia de nuestro delegado político y técnico octavo que se permita la presencia constante de un representante eso ya está repitiendo noveno que se permite el acceso irrestrito a nuestro delegado político ok décimo que se restringe el acceso a toda persona y el número 11 que más importante aún en esta junta central electoral en atención a lo dispuesto por el artículo 277 de la ley electoral se abstenga de dictar el cómputo final de los resultados electorales del proceso esa es la parte en que solicitan ellos todas las acciones que piden que la junta haga fulvio bien muchas gracias amado miren se ha hecho una evaluación en la población no científica pero sí de trabajo de redes de trabajo de preguntas en las calles y uniendo todo eso el 68% de la población cree que estas elecciones que estas primarias fueron fraudulentas ah pues Luis Abinader perdió no no pues no ganó eso es lo que la población cree yo estoy imaginando ahí es un error pero dile a la gente que eso es en el imaginario las primarias son individuales son individuales el mismo día se estaban realizando las dos primarias ah pero que de aquí para allá y allá para acá no 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 el PRM tenía un solo padrón en el que se ha dado el desfase es en el del PLD amigo mío sea prudente eso es lo que la persona la percepción pero dile a la gente que eso es en el imaginario de la gente que es lo que la gente piensa es lo que la gente es lo que la gente tiene no es una investigación científica dije al principio pero es lo que ellos sienten pero que es lo que el dice y el ya entonces que sucede eso no tiene validez que nosotros perseguimos lo que tu piensas no tiene validez no 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 con relación a eso no tiene validez porque no tiene no tiene un asidero científico continúa que nosotros perseguimos que la credibilidad de la junta que es importante que sea creíble porque también está entredicho la credibilidad de la junta al poner unas nuevas autoridades ahí eso se fortaleció un poco al ver los hechos de ahora bueno pues la junta está perdiendo credibilidad que es lo que se quiere que la junta fortalezca su credibilidad que es una entidad fuerte ante el pueblo dominicano para eso nosotros como PRM si es necesario el conteo si es necesario la auditoría que se hagan todas las cosas para que la población pueda sentir que verdaderamente no pasó nada ahí y que las cosas se hicieron bien hechas esa parte quería Julio para ayudarte esa parte mira lo que dice ay perdón ese fue ahí aquí mira lo que dice participación ciudadana voy a ver si lo puede poner ahí participación ciudadana no Francis 4.80% de los volantes emitidos no coincide con los votos que se emitieron a los candidatos participación ciudadana entonces que sucede el equipo de Leonel Fernández dice que se manipularon 671 mesas electorales y que eso incurrió en manipular cerca de 707 mil 390 votos votos esta es la gráfica que tu entonces esta es la gráfica que yo quiero mostrar la gráfica de como iban las elecciones ese domingo que se estaba viendo en la pantalla y la la estadísticas que se estaban dando desde que inició hasta que estuvimos cerca del 80 y algo por ciento de los votantes era un parámetro si se puede decir constante la diferencia entre unos y otros nunca fue mayor y luego vemos que ya faltando en el 89 por ciento ya computado faltando pocas mesas se le inyectó esteroide es lo que yo digo se le inyectó esteroide para que de 11 mil abajo empatara y luego pasara a 26 mil arriba lo que quiere decir casi 37 mil votos que puede pasar en esto el equipo de leonel se pudo haber dormido en los laureles y pensar que ya estaba ganado y que no necesitaba inyección de recursos y que el equipo de gonzalo pudiera darse cuenta de la constante que estaba sucediendo y que a eso de las 3 de la tarde a las 4 en mi no no pero ellos inyectaron a las 3 de la tarde de acuerdo a la a estos gráficos cerca de 200 millones de pesos para conseguir la cantidad de votos que necesitaban para cambiar esa tendencia que se dio en todo el proceso es posible no no es posible es posible que fuera un asunto de astucia política mediática del momento que se estaban viviendo entre ambos candidatos entre ambos precandidatos donde había una colosal eh eh intervención con recursos y que la gente de leonel puede pensar que ya estaba ganando el tema es pensar como se dieron cuenta la gente de Gonzalo que eso estaba ocurriendo y que eso es que en la pantalla es que en la pantalla personal de lo que tenían cada uno de ellos en su centro de cómputo de los informes que ya le estaban dando sus militantes sus representantes en cada uno de los colegios porque estos informes llegaban ah porque había representantes claro delegados que tenían las actas claro delegados que se iban dando cuenta con un padrón de concurrente de lo que estaba pasando y eso pues podía pasar al centro de cómputo de cada uno y podían ver la tendencia que estaba sucediendo cuando se puedan postear todas esas cosas se pudieron haber dado por eso yo digo fue una inyección de esteroides que fue fue que le inyectaron 200 millones de pesos para cambiar la voluntad del pueblo fue el algoritmo fue que fue fue que no se ponen de acuerdo fue que compraron la cédula es que no se han puesto de acuerdo con que realmente es es que eso tiene que ponerse de acuerdo leonel tenemos una llamada a los buenos días buenos días adelante de un supuesto adelante buenos días buen día habla pacheco adelante pacheco buenos días amigo pacheco en el análisis que está haciendo furio que en los últimos tiempos después que pasaron la primaria parece que ha pensado mucho más allá y se ve no 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 los comentarios más sosegados más profesional usted quiere decir que las primarias lo tenían medio nublado la mente adelante adelante es que estoy comiendo cereal ahora pacheco el asunto de de que ellos se dieron cuenta está bien de que tú tienes la copia del padrón tanto de la junta como el PRM ¿verdad? tú te vas a dar cuenta de los votantes que tú conoces los que tú tienes afinidad etc pero la cantidad de votos ya que habían emitido eso no era posible a menos que no hubiese algo que el agente del palacio se hubiese dando cuenta como iba la sentencia ¿entiendes? sí sí entonces es ahí que es el asunto pacheco pero el comienzo estaba votando todavía cuando lo empezaron a emitir entonces que es lo prudente y Amado no lo enseñaba cuando era profesor lo que es igual no es ventaja y es que el ganó limpio no tiene por qué patalear ni oponerse a la cosa además la junta pero no son opuestos el principio que ha estado parcializada a favor de un sector porque ¿por qué negarse a cumplir lo que ella misma elaboró? pero que ella no se ha negado pacheco que no podemos engañar al pueblo lo que ella misma elaboró así es no lo cumplió ellos deben respetar ahora el pueblo está pidiendo lo que ya no es Lionel ya se sumó el PRM que salió bien de su convención lo cual nosotros felicitamos independientemente que no tomó ese partido pero la prudencia dice que el que lo hizo bien hay que reconocerlo y era lo que estaban ajustados a la ley y a la constitución y tú sabes lo que había de por medio en esta máquina y en el camino de la data que se podía incrustar y en San Juan se contaron bien los votos pacheco 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 una pregunta pacheco pacheco muchas gracias una pregunta pacheco si se dio bien la votación si está todo bien entonces que sucede el otro supuesto que pudo haber pasado para que esto de lo que ocurrió esté ahí es que la tendencia que se estaba dando durante todo el proceso de votación fuera alterada fuera alterada y Gonzalo pasara en ese último tramo tú dices al momento del conteo sí fuera alterada y Gonzalo pasara de un 45 a un 55 y Leonel pasara de un 55 a un 45 o a un 44 que ya esas son alteraciones entonces de software esas son las dos supuestas cosas que pueden pasar ahora que se está pensando seguimos suponiendo que se está pensando el partido desde el PLD quien es que proclama el ganador dentro del partido el Leonel Fernández que lo proclama sí el presidente del partido están dispuestos están dispuestos a irse están dispuestos a irse muchos de esos seguidores de Leonel dejar la comodidad del poder y quedarse con Leonel otro irse todo eso va a haber que ver buenos días pasa otra cosa en un momentito pasa otra cosa para concluir la mayoría de los candidatos que fueron elegidos que son de Leonel están dispuestos a entregar sus candidatos buenos días buenos días puede ser uno pueden ser dos pero están dispuestos a eso buen día adelante el que estaba viendo la junta dando los boletines se da cuenta que cuando empieza la tendencia alcista de Gonzalo Castillo solamente queda por computar en Santiago un 3% un 4% en la capital que pasa quedan los votos de Marahona donde Gonzalo y en Asua y otras provincias que son y San Cristóbal ahí empezó y San Cristóbal empezó a subir Gonzalo Castillo otra sugerencia Leonel se creía con un 70-30 que él tenía esa predisposición para poner al pueblo a creer que él estaba ganado y donde daba una entrevista decía que no había la forma de que él perdiera una semana y pico antes o dos empezó que venían unos hackers rusos que le iban a hacer fraude él y su equipo de campaña sabía a lo que él estaba expuesto y sabía que iba a una competencia electoral a perder ya no a ganar y él puso la población a eso a creer que le estaba ganado cuando él sabía su equipo que estaba perdido eso simplemente por lo que pasó el que va a hacer un fraude empieza a ganar desde el principio termina ganando no con 26.000 votos le gana con 100.000 o 200.000 votos para evitar eso el pataleo entonces el pdb de leonel fernández le apuesta ahora a una división a una división como él es algo personal entre danilo y él él no quiere ya él quiere ahora hacer el juego pero es es una pregunta dígame señor es una pregunta tú entiendes que que la división la propone danilo la propone leonel o danilo los dos líderes son culpables de lo que se está viviendo los dos dejar que fueran una convención los alitas cortas como él le decía junto con un candidato dos de leonel fernández y leonel se tiraste de eso también porque sabía lo que había pero la ambición de poder tiene el partido así gracias yo quiero preguntar yo quiero hacer una pregunta yo quiero hacer una pregunta la hay una muy ecuánime una pregunta si no una pregunta al equipo cuando puedan hay un un artículo publicado en esta semana en esta fecha de que José Luis Malcón yo los invito a que lo lean quien fue profesor ha sido profesor por más de 10 años en la Universidad de Santo Domingo de la materia de estadística la el análisis de la ciencia de estadística establece que luego que se establece el 60% del porcentaje de unos votos y se establece una tendencia lo más que esa tendencia puede variar es un 0.5% que llegando a un 89% es imposible desde el punto de vista científico que esa tendencia pueda variarse y transmutarse de un 11.000% arriba de un 11.000 votos arriba a 27.000 puntos abajo y científicamente eso no hay manera de que sea justificado de hecho lo que ha provocado el tema del fraude que es lo que no quiere entender José Luis Malcón es precisamente esas suspicacias que se dan en esos resultados vamos a ver que interesante yo quiero hacerle una pregunta a ustedes como equipo a nivel congresional y municipal no hubo fraude no hubo problema presénteme por favor el mapa el mapa que le envía a los muchachos un momentito para explicarlo porque un momentito ya tú hablaste a nivel congresual no hubo problema es que no es posible que tú lo compares una pregunta pero respóndeme por favor mira el mapa lo que se está solicitando pero mira el mapa pero escucha si tú escucharas si tú escucharas tú pudiera enterarte lo que se está solicitando lo que se está solicitando es la anulación de las elecciones en el nivel presidencial ajá pero entonces la pregunta es presidencial pero no va a dejar contestarse sí claro a nivel congresual no hubo problema francis respóndeme francis hubo problema mira no pero entren para acá para que lo vean enfócamelo enfócamelo a él por favor enfócame a francis me va a atemorizar francis hubo problema a nivel congresional te voy a dar un dato pero dime si o no no hubo fraude espérate porque si no fraude le ganaron 25 senadores le ganó el danilismo al leonelismo pero me dejaste hablar 25 de 30 le ganó quien el danilismo le ganó a leonelismo 25 senadores él hace una pregunta yo quiero que alguien me llame pero cuando yo quiero que alguien ahora 25 senadores son del danilismo frente a 5 senadores del danilismo pero eso no quiere eso no quiere decir que fue que le ganaron porque en la mayoría en la mayoría de las provincias de donde él no presentó candidato senador por ejemplo aquí por ejemplo en donde en sabana pero son 25 eso es un análisis eso es un análisis túrbito que tú estás haciendo y más de 70 diputados no tiene nada que ver con eso no vamos a ver los resultados finales pero eso es un análisis bueno lo que pasa es que tú te estás yendo por la tangente eso es lo que ustedes dicen que yo me estoy yendo por la tangente déjame a la llamada a la llamada a la llamada buenos días buenos días buenos días buenos días caramba pero y que es lo que ha pasado Sácala del aire Sácala del aire No está hablando Ella no ha dicho nada Ella no te ha dicho nada Ni te dijo tígeres Ni te dijo nada No te dijo tígeres Ni te dijo nada Pero tú eres un tipo Aquí la gente puede llamar Con decencia Y tú no eres un tipo O tú te sientes No, no, aquí no Faltando el respeto por ejemplo al equipo Pero el tipo no es No, no, no Nosotros estamos de acuerdo Con la señora Estamos de acuerdo con la señora Una pregunta Argumenten Vamos a debatir argumentos No insultos Puedo yo hablar que tú me mandaste a que me enfocaran Como si yo fuera un proscrito De la sociedad No, yo no Aquí nadie está hablando De sociedad Aquí estamos debatiendo argumentos Me enfocas Y tú quieres mi respuesta Argumentos Dale Vamos a ver No es posible que tú hagas una pregunta Que no conlleva a ningún resultado Ah, no En toda vez que cuando tú hablas de los congresual y municipal Tenemos una llamada No arrastra al presidente A lo bueno Si tuviera algún arrastre El hecho que gane un senador Al presidente Tuviera sentido Buenos días Buenos días Vamos a escucharla Adelante Oye, pero A Yayan Va a ver que lo paneliza E irse todo Y dejarle a él Y a Gonzalo Ese programa Es que a Yayan Es el director Y tiene que poner las reglas No, yo no soy director del programa A él y a Gonzalo Yo no soy director Lamentablemente A Yayan Que hay que dejarle el programa Y a Gonzalo Sácala del aire también Porque es que aquí yo no estoy Para recibir ofensas de ustedes Pero que no es una ofensa No, no Es que no Amado, amado Esto es comunicación Y nosotros estamos aquí debatiendo ideas Y estamos debatiendo argumentos Aquí nosotros no le vamos a tolerar a la gente Que llame para otro No, tú no le vas a tolerar Porque yo no tengo problema No, no, no Háganlo que ustedes quieran Háganlo que ustedes quieran Porque entonces Así se hace comunicación A la gente Es así Insultándonos Mira, Yayan Vamos a comenzar a insultarnos Entonces No, no Eso está bien A ustedes están sensibles Creo que ni el público tampoco No, no Están insultando hace rato A tipo Están insultando hace rato Aquí No le tenemos por qué tolerar a una gente Un insulto Si ella se hubiese dicho Que tú eres un tipazo Ahí si tú no tienes Ahí si te gusta Ah, entonces Vamos a dejar una pausa, señores Cuando regresemos Hay más contenido Del programa Ah, es que cambien Ahí sí Es que cambien De mañana Gan presenta Nuevo golf Bueno, mis amigos Estamos de vuelta con ustedes La pregunta del día ¿Considera usted que frente a la división del PLD El PRM se ha constituido En la principal fuerza política del país? Esa es la pregunta del día Hay que aclarar algo El PLD no está dividido en realidad Hay una situación interna Una crisis Que pudiera eventualmente provocar Una situación de esa naturaleza Pero realmente no hay una situación Ellos saben Quizá esa parte de la pregunta No está elaborada Mira Amado Sí, dime Fulvio El amigo televidente Que llamó y dijo Que de luego Lo que faltaba Que entrara a San Cristóbal Que por eso es Que Gonzalo Sí, se está justificando Que el cambio Que se ha producido Es precisamente Porque faltaban Mesas de otros lugares Óyeme El por ciento El por ciento Del electorado Que tiene Toda la provincia De San Cristóbal Es 5.8 Y ya Estaba computado Más del 80% Por lo tanto El 20% No va No va a cambiar No iba a cambiar No Eso 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 no Y el sur Y la provincia No se puede apresurar Uno a defender Lo indefendible También Y los datos Están aquí De las primarias Ya yo estoy En la posición No es para que Leonel sea candidato Yo estoy en la posición De que el país La democracia Y otra cosa Tenga en el 20 Unas elecciones Sin cuestionamiento Y las provincias Del sur Que mencionas También La persona Son 400 electores No, no, no Que son 0 puntos Y algo Lo que Súmalo Todo Para que tú veas Quiere decir Entonces Cuando esos porcentajes Fueron aumentando No fue real Tenemos otra llamada Buenos días Hay dos opciones Adelante Buenos días O ambas Adelante Adelante Muchas gracias Pero cuando llega Ya ya Se daña todo Bueno No, no Ese es nuestro compañero Ese no es un insulto Yo solo Eso se la Gracias 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 por la participación Muy bien Vamos a informar Amado Que en unos segundos Estaremos conectando Con Carlos Pimentel Miembro de Participación Ciudadana Que nos estará dando Algunas informaciones Ya de manera directa Que hemos visto Que han ofrecido A nivel nacional Y que estaremos Haciéndole algunas preguntas Acá en relación A todo este proceso De primarias Que tiene al país envuelto Que tiene al país envuelto En una serie De dificultades De creencia Confiabilidad De todo un proceso Electoral Tan vital Tan vital E importante Para el desarrollo De la democracia En los países Amados Así es Muchas gracias Carolina Bueno Nosotros seguimos Con más contenido Del programa Vamos Tenemos a Arismendi En la calle En Uganda Vamos a ver Que nos tiene Arismendi Adelante Arismendi Buenos días Ya van a hacer El puente en Uganda Porque ya ganó Gonzalo Adelante Buenos días Mire, mire Nos encontramos En esta ocasión En el sector Uganda Acompañado Del presidente De la junta De vecinos De este sector Así como De varios Moradores De este populoso sector Quienes tendrán Varias Declaraciones Que ofrecernos En torno A este tan aclamado Puente Del sector Uganda Hipólito Adelante Si, fíjate La comunidad de Uganda Sigue esperando Que las autoridades De este pueblo Y del gobierno central Inicien de una vez Y por todas Lo que es la construcción Del puente Que comunica Uganda Con las niñas de Cáceres Ya que este puente Ha dado mucha agua Que beber A todos estos sectores Muchos niños Del centro De la escuela Polina Valenzuela Se han caído Por los bordes Del puente Pero además Personas mayores Se han fracturado Piernas Se han fracturado Brazos Cotillas Y entre otras cosas Más sin embargo Las autoridades No pueden decir Esta boca es mía Por lo que Nosotros estamos Haciendo un llamado Al gobernador Y a las autoridades Locales Para que intervengan En esta situación Con la conducción De este puente Nuestra comunidad Como esta comunidad Lo merece ¿Qué le dice El ingeniero Cuando tiene comunicación? No, el ingeniero Lo que nos dice Es que él está Esperando que le Depositen el dinero Para él comenzar a trabajar Pero nosotros Entendemos que el gobernador Como el representante Del presidente De la provincia de Duarte Debe hacer Su oficio Y debe hablar Con el presidente Para que Vía a la OISOE Le puedan Depositar a ese ingeniero Y que venga a trabajar En la obra Que esta comunidad Está necesitando Y está demandando Por más de siete años Bien señores Ahí pudieron escuchar Las palabras Del presidente De la Junta De vecinos Del sector Ugamba Hipólito Almonte Quien ofreció Los detalles De como anda El asunto Del puente De Ugamba Allá pueden observar En las imágenes Señores La peligrosidad De este puente Donde Fíjense allá Como viene Una señora De avanzada edad Completamente Sola Caminando Por un puente Sin baranda Ahí Estamos hablando De unos Veinte metros Que cualquier persona Que caiga Hacia allá Puede perder La vida Completamente La verdad Que es una situación Preocupante Lo que están pasando Los residentes De esta zona Es todo lo que tengo De mi parte Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Gracias Arismendi Bueno mis amigos Era Arismendi La antigua Desde Ugamba Con el tema Este del puente Que en realidad Ha sido un Quebradero de cabeza Para este pueblo De San Francisco De Macorís Bueno y está con nosotros En la línea telefónica El señor Carlos Pimentel De participación ciudadana A quien vamos A saludar Y primero agradecer La gentileza De su llamada Adelante Carlos Buenos días Muy buenos días A todos los amigos Que están en sintonía Con este valioso programa Para mí Un placer Poder compartir Algunas de las reflexiones De nuestra observación electoral Con este medio Bien Gracias Carlos Buenos días Te habla Francis Rodríguez De aquí De mañana Con todo esto De las Primaria Y ya el recurso Sometido por el doctor Leónel Fernández Primero una Reserva ¿Verdad? Que buscaba Que no se le tocase A los equipos Pero Y la denuncia misma Hecha por el equipo Del doctor Leónel Fernández Se une A las declaraciones Y a las observaciones Que has hecho Públicamente Participación ciudadana En los cuales Yo tengo un tweet Que según Vemos Perdón Se me La Se me entró una llamada Disculpa En que Participación ciudadana Establece Que el 4.80 De los Votos emitidos No coincide Con Los Eh El Proyecto de elección De cada persona Que Ejerció su derecho Aló Nosotros Si Estamos escuchando Si Si Eh Nosotros Presentamos Dos informes El domingo El día de la primaria Uno en hora de la mañana Uno en hora de la tarde Que están Dice Distintas valoraciones Del proceso Nosotros Nosotros Aún Hemos presentado Al país El informe Donde se recoge Todas las incidencias De la primaria Porque todavía Estamos en la etapa Que nosotros llamamos Postelectoral De una primaria Eso incluye Dar seguimiento A los distintos recursos Y acciones Que los precandidatos Tienen derecho En el día de ayer Vimos la instancia De la expresidenta Hernán Hernández Aún no la hemos Estudiado No hemos fijado Posición Al respecto Pero si Estamos convencidos De su derecho A depositar Todas las instancias Que entienda Y que la Junta Central Electoral Está en la obligación De conocer Y explicar Al país Cada uno De los cuestionamientos Que se realicen De cara al proceso Y poder O descartar O confirmar Cada una De estas denuncias Ese es el rol Del árbitro Electoral Participación ciudadana Continúa Levantando información Continúa Analizando información Y estaremos Presentando Al país Más datos En esta etapa Electoral Que inicia Con este proceso De primaria Hay una etapa Postelectoral Pero al mismo tiempo Hay un calendario Que conduce El proceso electoral Hasta febrero Y hasta mayo Entonces no hay duda Que participación ciudadana Continuará Observando Esa observación Integral Que nosotros Estamos realizando Y hemos realizado En el pasado Bien Pero Pero producto De la intervención De ustedes Después de la Primaria Y lo que han dicho De manera oficial Hay aparentemente Una Hay suspicacias En el sentido De los resultados Según lo que uno Ha podido ver De cuáles han sido Sus opiniones Bueno Nosotros Entendemos Que todo El que Tenga Duda Denuncia Que entienda Que hay Consistencia Debe canalizarlo A través De los entes Institucionales Que es La Junta Central Electoral El Tribunal Superior Electoral Y ahí Se deben Conocer Y lucidar Cada uno De los recursos Y tomar Respecto Eso es Lo que establece Nuestro orden Y nuestro sistema Electoral Carlos Una pregunta Entonces Ustedes Niegan De que hayan Emitido Algún tipo De informe Con relación A que Más del 4% De los votos No coincide Nosotros Vamos a seguir Presentando Información Y mucho más No pero con relación A esa pregunta No no Pérate Hasta ahora Nosotros tenemos Dos informes Que están En nuestra página El informe De la mañana El informe De la tarde Que son Los dos Informes Oficiales Que nosotros Hemos emitido Hasta este momento Con relación A las primarias Pero ese informe Dice que hay Diferencias De más de un 4% Que no coinciden Los votos No se escuchó bien Que si Si realmente Ustedes han certificado Que un 4% No coincide Con los votos Nosotros Vamos a analizar Cada una De la información Que está En nuestra base De datos Y a través Del primer informe Y el segundo informe De observación Electoral ¿Cómo hemos referido A ese aspecto? Espérate Un momentico Carlos Es importante confirmar Porque Francis Rodríguez Francis Rodríguez Acaba de presentar aquí De que Participación Ciudadana Dice que Más del 4% No coincide De los votos Queremos confirmar Si ustedes Han emitido ese informe Él está tratando De que tú Te quedes tranquilo No, mira El profesor Freddy Pérez Freddy Castro Por favor Lo comentó Vamos a continuar Con él Y él se está contestando Papá No quiere Sacarlo Que hay que dejarle Señoras y nosotros Continuamos Con más contenido Si Francis dice Aquí Que hay una diferencia Que no coincide Más del 4% Y tenemos participación Hay que preguntarle Sobre eso No No No, no Pero tampoco lo afirmó Entonces eso es lo que yo quiero conseguir Que él me diga Sí o no No me diga a mí Que yo doble mentira Papá Sí o no Entonces lo que tiene que hacer Es negar o afirmar una cosa Tú estás pidiendo respeto Y no me respeta No, no, no Tú no puedes decir No, no Que si él Era él que tenía que decirlo Y no lo dijo No lo dijo Entonces que se deja de decir Que ellos no lo descartan tampoco Bueno Vamos a continuar Sí señor Vamos a continuar Tenemos un invitado Queremos arrojarle luz al pueblo Porque no queremos hacer la pregunta Pero tú lo hiciste Y él te la contestó dos veces Te lo hiciste No, no lo afirmo Si Yerian y Francis Nos dejan seguir el programa Yo estoy Yo encantado de continuar aquí Vamos Cornelio Presentándole a nuestro invitado De la mañana Perdimos una buena oportunidad Cornelio Hernández Con quien vamos a conversar Debimos entrevistarlo Y hacerle pregunta Que es de lo que el pueblo quiere saber Es que no lo dejaron Buenos días A Cornelio Hernández Estamos haciendo la pregunta Y buenos días a los amigos Que se suman en este momento Al programa ¿Cómo está? Aló Tenemos una llamadita Hay una llamada Abajo Buenos días Dijo que no No hay llamada No hay llamada Sí hay una llamada Sí, buenas Yo lo estoy escuchando Buenos días Adelante ¿Cómo se habla? ¿Cómo se habla? Para un buen comunicador No se muestra tanto el respaldo No discuta así ¿Cómo así? Es como así Sabemos familias que recorren Así o y demás No, que eso no tiene que ver No, eso no tiene que ver No, porque mire caballero Lo que nosotros estamos tratando Este que Francia acaba de presentar Una información Déjalo hablar Pero yo te portamos Conversando Déjalo hablar Déjalo hablar Que te explique lo que ha dicho Pero qué cosa ¿Cómo se quiere responder? Ah, usted termina caballero Termina Buenas Gracias por tu llamada Parece que se fue Estamos dejando el público a media Señor Es que tú no puedes pensar Que lo que tú pienses Es que es lo que tú quieres No, que no Que usted acaba de decirle al pueblo Que más de un 4% de los votos No coinciden Esa es una discusión inapropiada En este momento Porque tenemos un invitado Sí, sí, sí Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Muy entusiasta De estar aquí con ustedes Muchas gracias Creo que están haciendo Un programa muy dinámico Me da tranquilidad Sentarte ahí pasivamente Después de esta Acercada Yo pido disculpas De mi parte A nuestros televidentes Y a Carlos también Y a Carlos Y a Carlos ¿La incidentaron? ¿Yo la incidenté? ¿La incidentaron? Juanelio, ¿cuál es la situación Interna del PLD A raíz de esta primaria? Bueno La situación A lo interno De nuestro partido Estamos inmersos En un proceso Todavía de primaria Que ustedes saben Bien A cabalidad Como se va desarrollando El proceso Y es un asunto Que nosotros esperamos Que haya un desenlace Lo más satisfactorio posible De manera que La militancia Del Partido De la Liberación Dominicana Y el pueblo dominicano En sentido general Pues Sienta tranquilo Y sienta que realmente Este proceso Que se dio el día 6 Proceso electoral Es parte de la democracia Y que a partir de acá Debemos hacer los esfuerzos Que sean necesarios De manera que Las reglas De conducir el Estado Que hemos establecido Que es La vía electoral Que se sustenta En lo que es La democracia Pues pueda salir Bien fortalecido O sea que La credibilidad De la ciudadanía En esta ocasión En lugar de Requebrajarse Se fortalezca Y que se entienda Que realmente El sistema electoral Que hemos escogido Como una manera De alternar Las autoridades En la conducción De la cosa pública Pues se sienta Que realmente ¿Tú piensas que hay posibilidades De que esta situación Hacia el interno del partido Pueda solventarse Y que El PLD Pueda recomponerse Y unirse De cara a las elecciones De 2020 O tu crees Que ya está Decretada La división Del partido Bueno mira Todo lo nuevo Implica De alguna u otra Manera Alguna manera De tu reajustarte Hace unos años Décadas Podemos decir Que realmente El partido De la liberación Dominicana Venía Transitando Una dirección En esta ocasión Ya tuvimos que ir A unas elecciones De primaria Con padrón abierto Cosa que anteriormente Era con padrón cerrado Con militancia del partido Controlada Si se quiere Y en esta ocasión Pues fuimos a una Primaria Bien abierta Que eso Tiene su fortaleza Y también tiene Sus debilidades Tiene sus aspectos Positivos para el partido Y también tiene Sus aspectos negativos De manera que Las elecciones Que nos da el domingo Lo que tenemos que tratar Es de hacer los esfuerzos Cuestion de que podamos Sacar los mejores Resultados Y aprender De este proceso Para lo que viene En lo adelante He podido ser despejada Entiendo que el sector Que el compañero Leonel Fernández Encabeza dentro del partido De la liberación dominicana Que es el sector Que siente Que realmente Ha sido perjudicado Realmente Las acciones Que se han Implementado Tienen sentido Y son bien importantes Porque con esto Pretendemos Que obtengamos Una salida Diáfana Una salida Creíble Satisfactoria Depende mucho El 20 Claro que si Claro que si Dependiendo De que el PLD Salga Con unos resultados Emitidos por la Junta Satisfactorios Que no dejen Vamos a decir Heridas Quizás más De las que tenemos Nosotros podemos decir Que pudiéramos Ir De bien O mal Para las elecciones Del 20 Tenemos dos procesos Electorales Que vienen por ahí Tenemos unos en febrero Y otros en mayo De manera que Lo que estamos haciendo ahora Vas a definir Esos dos procesos Cornelio Dice Marchena Que ya Se le están acercando Gente a Gonzalo Desde el lunes Quiere decir esto Que van a dejar Solo a Leonel Como dice Que se le están acercando Gente a Gonzalo De Leonel Fernández Desde el lunes Inmediatamente Quiere decir Que van a dejar Solo a Leonel Mira Esas son Especulaciones Y Cornelio Hernández Como contador Que nos gusta actuar Mucho sobre la base De realidades No sobre la base De supuestos Eso que están Diciéndonos ahí Son supuestos Que yo no tengo Ningún Asidero De fuerza Para tomarte Una La palabra Y darte una respuesta Que yo entienda Debe ser Es muy rápido Tal vez para esta pregunta Pero Las acciones O los resultados Solo que haga la Junta No satisfaga A ese grupo De Leonel Que estarían dispuestos A irse del PLD Mira Hacer lo que haya que hacer Te habla Cornelio Que es un PLDista De 35 años O más Un militante Y te voy a responder Con las preguntas Que le di ayer A un compañero Saludo contigo Saludo contigo A Chemene García Ok Me llama un compañero Ayer Y me dice Cornelio Y ahora Que vamos a hacer O sea El compañero Admite Como que ya La gente Que estamos Del lado de Leonel Estamos desrotados Y yo le dije Nada Esos son asuntos Coyunturales Estábamos con Leonel Pero hay una parte Que es permanente La del PLDista Yo soy PLDista Ok Me acuerdo Cornelio Hubo fraude No puedo decirte Que hubo fraude Podemos decir Que han habido Irregularidad Probablemente Errores Porque Los fraudes Ya es un asunto Que implica Asuntos legales Y que puede provocar Duaño Entonces El equipo De Leonel Fernández Está en estos Momentos Llevando a cabo Un proceso Un procedimiento Que Dependiendo Del resultado Final Se determinará Si hubo fraude O no Pero entendemos Que hasta el momento Existen situaciones Que hay que aclarar De acuerdo Ya Perfecto Gracias En tus En tus labores Si Hubiste oportunidad De transitar La ciudad Y los municipios Era la provincia Realmente Realmente El municipio Son ciertos Los rumores Que se Que dan cuenta De que Hubo una Compra Descomunal De votos Mira En los procesos Electorales Que yo No, no, no No, no No, no Espérate un momento Tú no me puedes Hacer preguntas Tú no me puedes Hacer preguntas A mí cerradas ¿Qué te voy a decir Si yo te digo No hubo compra De votos Tú dices Con él No, no Si te digo Sí ¿Qué pasa? Te puedo decir Que no hubo compra De votos Porque tampoco Tampoco tengo Las evidencias Para sustentar Eso Así es que se habla Así es que se habla Como está hablando Cornelio Con responsabilidad Lo que usted Usted dice Lo que puede Demostrar Sí Danilo dijo Que no hubo Compra de votos Que eso es cosa Del pasado Y los videos Que se ven ¿Qué es eso? Es posible Cornelio no lo ha visto Ni Danilo No, Danilo fue primero En la mañana Cuando votó Que dice Eso es cosa del pasado Eso es cosa del pasado Esa muchachita Igualito Igualito Que cuando le preguntaron Por la acta de corrupción ¿Qué corrupción? ¿A dónde? ¿Dónde está? Tenemos una llamadita Buenos días Buenos días Buenos días Adelante Buenos días Adelante Buenos días No me escuchan Sí Buenos días Le escuchamos Yo quiero decirle Que eso se ha usado Toda la vida En compra de votos De cédulas No somos suecos No, no se lo encuentre Grande porque El chivito le ganó A este que se creía Muy grande Ya No diga eso No diga eso Que hay gente Que se le marchita El cutis Cuando dicen eso No, porque aquí Siempre ha habido Intercambios de disparos ¿Qué tú quieres? Que lo sigan habiendo No, pero que Aquí siempre ha habido Corrupción Aquí tú aspiras Como sociedad Que lo sigan habiendo Aquí hay un monopolio Del dominio de las instituciones Que tú aspiras Que la sigan habiendo Que la sigan habiendo Pero un comunicador mismo Mira para adelante Interesante No, no, no Por favor Bueno Es cambiar Cornelio Una última preguntita Porque tenemos Vamos a respetar Los invitados Las llamadas Sinceramente Ok, adelante Cornelio El panorama general Que nos podrías decir De todo este proceso Como que participaste En la comisión electoral Bueno Bueno Ahora mismo La corriente Que al interno Del partido Encabece el compañero Leonel Fernández Está demandando De la junta central electoral Que se atenga Antes de declarar ganador Al presidente De la primaria Vamos a decirlo así Candidato a presidencial No hay objeción Con relación a los demás Entonces Esa es la posición Que hay en estos momentos Que se atenga De declarar ganador A Vamos a decir A Gonzalo Castillo Ok Hasta tanto No haya un esclarecimiento Satisfactorio En esto están interviniendo Organizaciones nacionales Y también están interviniendo Organismos internacionales Y la misma embajada Norteamericana también Es cuestión de que haya Un esclarecimiento Que las partes Quedan debidamente Satisfechas Claro Esa es la realidad Que hay en estos momentos Cornelio Leonel Fernández Es el presidente Del partido De la liberación dominicana Incluso ya muchos comunicadores Incluso de este panel Han manifestado Que él es el que inscribe La candidatura A presidente En caso de que Se ha declarado Gonzalo Castillo Como Como candidato presidencial Del PLD Y Leonel Se niegue A inscribir la candidatura ¿Qué podría pasar? Mira El PLD es un partido Muy institucionalista Pero dice Leonel Que no respeta Los pactos Bueno Son otras cosas Voy a A limitar Sara Magullón En caso de que En caso de que La junta Haya un desenlace Y que ya Se proclame A Gonzalo Castillo Proclame a Gonzalo Castillo Y es el candidato Oficial del partido El compañero Leonel Fernández No tiene otra cosa Más que Que firmarlo Muy bien Pero primero Hay que Revisar Claro El PLD Primero tiene que Concluir El PLD Por más que ustedes Vean No vamos a llegar Al extremo De que aquí Todo se acabó Y esto es un desorden Si se niega Leonel Muy difícil Ya pero deja que La responda La pregunta Pero deja que la responda Tiene que saberlo Un partido No se puede hacer En base A que un solo Funcionario El presidente Lo inscriba Si el presidente No lo inscriba Hay instituciones Yo le hice la pregunta A él Si yo quiero hacer La pregunta A él Para que él Le responda A Francis Que estaba hablando De eso ¿Qué es eso? Para que le responda ¿Cuál es el Mediado del PLD Ante esta situación De acuerdo A que tú Viglumbra la cosa Vamos a poner Los dos escenarios El escenario En que Gonzalo Finalmente quede Como candidato Presidencial O que la junta Entienda que Hubo irregularidades Y que realmente Los votos Benefician a Leonel Mire Realmente el partido De liberación Dominicana Por lo que yo Pude ver Con este proceso Que se dio el domingo Muy interesante Vi una participación De la juventud Muy entusiasta Muy entusiasta Y vi Que se estaba votando Por el PLD De manera Masiva Si tú sumas La votación De Leonel Y la votación De Gonzalo Te da alrededor De dos millones De votos Es decir Que el PLD Como partido Está bien Fortalecido ¿Ven? Creo que es Importantísimo Esto Claro Estos procesos Crean Algún tipo De 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 Si no es Gonzalo, no voto Pero son asuntos momentáneos Son asuntos como cuando tú tengas una fiesta Y estás prendido Si esa mujer no quiere bailar conmigo, mejor no bailo Porque esa mujer dice No voy a bailar Exactamente Son asuntos que pasan, son asuntos circunstanciarios Pero finalmente termina bailando Exactamente Y el que no bebe termina bebiendo El que no hablaba termina hablando El que hablaba termina callado O se va a contar para su casa Resulta que ahora Dice Maldonado que no tiene prueba Contra Gómez Apenas ayer Dice que tenía Y hay una querella, un asunto Y resulta que hoy dice que no ¿Lo ven ahí? Es improvisación Tengo la mañana entera hablando de eso Vuelvo y te digo lo siguiente Los contadores tenemos algo Y es que somos muy realistas Los contadores hablamos con cifras Con cifras mudas por lo regular Que la entendemos nosotros Y lo que nosotros no podemos sustentar No opinamos ¿Ve? Muy bien Voy ahí Cornelio Muchísimas gracias por estas informaciones Y su panorámica como comisionado de este proceso electoral Que bueno escucharle Muchas gracias Bueno gracias a Cornelio Hernández ¿Tú fungiste como delegado electoral? ¿Era la decisión tuya? A nivel municipal Presidente de la Comisión Municipal Electoral Sí Y ante el partido Con relación a la Junta Como delegado técnico Ah delegado técnico Eso fue lo que firmaron en enero Los pasos que iba a dar la Junta Y no lo cumplió Bueno Bueno Nada Gracias a Cornelio Hernández Dirigente del partido De la liberación dominicana Por acompañarnos Y someterse a este interrogatorio De todos estos Presentadores que tenemos aquí Gracias Cornelio Muchas gracias Cornelio Gracias a ustedes Sí, sí Bueno Nosotros seguimos Vamos a una pausa Cuando regresemos Vamos al comentario De Yerlan la Antigua Creo que es a ti que te toca Sí Buenos días De mañana De mañana Bien Gracias por permanecer con nosotros En De Mañana La dirección técnica Salió a una diligencia Un momentito Y regresa Que es Amado José y Rosa Este es el momento De Yerlan la Antigua En su tema Pero primero Debo de recordarle La pregunta Del día Del día ¿Considera usted Que frente A la A la división Del PLD El PRM Se ha constituido En la principal Fuerza política Del país Muy bien Yerlan Bien señores Gracias a todo el equipo Tenemos WhatsApp Tenemos WhatsApp Vamos a ver Vamos a leer José Hernández Nos escribe Vamos a José Hernández Gracias Felicidades Por mencionar Mi petición La petición La petición de José Hernández Es que se le pongan Cintillos De títulos A las películas Y a los programas De teledón Pero es que no entiendo Porque hay otros WhatsApp Que están primero Y están hablando José Hernández No porque ya eso Se habían leído Ah ya Se habían leído Allá parece Ya Bueno Continuamos con el Noventa y tres Cero cuatro Ah y es Paola Que ahorita nos mandaron La imagen Y nos mandó Las felicitaciones Y nos mandó La foto Ah felicitaciones Paola Es ureña Es bonita Ven acá Felicidades Felicidades Nos escriben Que está de fiesta De cumpleaños En esta mañana Felicidades Felicidades Pero ponga a Paola Que se vea amplio Verdad Y ahí a la doña También Solamente a Paola Sí, sí Sí, sí Yo sé Bendiciones a Paola Y a la doña Ahora A la doña Para verla Que se amplía Ahí Felicidades 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 A la doña También Continuamos Continuamos Entonces Aquí dice Muy buen día Quisiera comentar Y lo que puedo decir Al respecto Es que siempre Ha sido y será Este país No cambiará Su modelo de política De ningún partido Desde mi Se puede Desde mi parte Se puede observar Que todo avanza Más para atrás Reformas Préstamos Ventas Del patrimonio Nunca cambiará Porque ya Pues no sé Como que no podemos Es un embargo Dice No debemos pensar así Eso es derrota Debemos de avanzar Y cambiar Mientras el servicio Público De seguridad La policía Gane Bueno Ahí está Su denuncia O su pensar Sobre la panorámica Le pedimos Le pedimos excusa Que tenemos Problema para leerlo Sí, así es El que termina 9304 Vamos Le damos El terminal 9304 Le damos el clip Buen día Una pregunta Juan María ¿Cómo puede ser Parte de la cámara De comercio? ¿Cómo se puede ser Parte de la cámara De comercio? Se puede ser parte Simplemente Yendo a la calle Dubergé Al lado de Prácticamente De Caribe Tour Y buscar el formulario Hay espacio Para personas físicas Empresas Comercio Pymes En fin Usted llena el formulario Su cédula La descripción La descripción De su En el formulario Labor Y pagar Una cuota Hay que estar formalizado Para poder No, también personas Profesionales independientes O técnicos Me refiero Que estén O sea, una persona particular Que quiera ir a inscribir Pero que tenga una labor Que realice una labor De comer Exacto Continuamos Y dice Dicen Buen día jóvenes Por favor felicitar A mi consorte Y amada Tita En nuestros 43 años De matrimonio Felicidades Eso no es paje coco Es un ejemplo Y mira jovencitos Felicidades 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 Nos dice Buenos días Pienso que Leonel Le pueden contar Lo que le cuenten Y él no va a reconocer Que perdió Porque el Que se cree Por encima Del bien Y del mal Y él Él decía Que todas las encuestas Estaban Él decía En todas las entrevistas Que estaba Que no estaba preparado Para perder Continuamos 2447 Que nos dice Buenos días No dañen Manténganse así Yo soy un crítico Para que lo sepan No dañen el programa Otra vez Muchas gracias Y Belice Desde Salcedo Nos dice Buenos días Hola Ese que está Al lado de Ful Es un pesado Salud A mi Belice El sector Los Rieles Nos escriben Dicen Buenos días Que le dejen Que las personas Se expresen Porque él Porque es a él Que le tiran De De Bueno Continuamos Bienvenido Hidalgo Gracias Nos manda este Chistecito Bueno Muchas gracias Hay que reírse Sí 8673 Dice Buenos días Su programa Es muy bueno Pero esas discusiones No le favorecen Déjenle eso A los partidos El que termina 1992 Gracias Por cogerme la llamada Bueno Ahí está Y 3014 Nos envía Ok Vamos Continuamos No debería salir Eso lo mandé yo Ahora Para comentar Y él dice Las personas Que no aparecen En el padrón Fueron los que derrotaron A Lionel El PRM ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Yerjan Ah Los que no están En el padrón Del PRM Fueron los que derrotaron A Lionel Bien En nuestro espacio Queremos hacer Comentar Más bien La situación Está inquieto Yerjan Lo que está en boga La política Porque somos Un país Eminentemente Político Y el tema Hay que tratarlo Antes Del día 6 De octubre Yo había manifestado Que si el danilismo Se lo proponía Iba a derrotar a Lionel En todo el país Yo quisiera que me coloque En ese video De hace varias semanas De lo que nosotros dijimos En este mismo programa Para que la gente entienda A qué uno viene aquí Vamos a verlo ¿Lo tienen listo muchachos? Vamos a escuchar De modo que No está bien clara De lo que pudiera pasar El 6 de octubre Ahora bien Lo que yo creo De manera particular Es que si esa estructura Del PLD Realmente Tiene la intención De derrotar a Lionel Lo derrotan En todas las provincias Esa estructura Porque estamos hablando La acabo de mencionar Más de 20 senadores 160 alcaldes Más de 20 miembros Del comité político Y más de 70 diputados Es prácticamente Una derrota En toda la provincia Del país Miren Entonces miren Qué pasa Yo quisiera que me coloquen En el mapa Por favor Que yo envié Porque no podemos Aquí venir A hablar por hablar Miren ese mapa Ese mapa Establece Que el danilismo Gonzalo Castillo Ganó En 25 De las 32 provincias Míralo ahí Pero no solamente eso No solamente eso Yo dije que Yo dije que la cosa No estaba muy clara Pero que si el danilismo Se lo proponía Iban a derrotar a Lionel En tu apart ¿Y qué pasó? ¿Sabe cuántos senadores Sacó el danilismo? Y por favor ya entremos ¿Cuántos senadores Sacó el danilismo? 25 de 30 Pero ¿Cuántos diputados? Más de 70 Y posiblemente Llega a 78 diputados Del danilismo Frente a unos cuantos De Lionel Pero vamos a ver Al final Cuántos alcaldes Salieron Y cuántos regidores Y miren que se lo digo Hoy Cuando se tiran Todos los numeritos Se van a dar cuenta De que el danilismo Barrió Con dinero Con no dinero Con el poder Con no poder Barrió Y esa es la mecánica Y el juego De la democracia Porque Lionel También aplicó Eso mismo anteriormente Quería decir eso Porque a veces Cuando uno viene Y dice algo aquí Se le quiere como Como menospreciar Por la cuestión De la juventud O quizás Porque no tenemos Mucha experiencia En los medios De comunicación Delante de las cámaras Porque es bueno Explicarle a la gente Que nosotros tenemos Nueve años Produciendo este programa Detrás Y que ahora que nos dieron La oportunidad Pues entonces a veces Como que hay gente Como que se irrita Con las cosas Que uno dice Yo le estoy mostrando Parte de lo que yo He planteado anteriormente Y miran los resultados Ahí Con relación al fraude Que alega Lionel Fernández Yo quisiera que me pongan Por favor Las declaraciones Que él dio El día 6 de octubre En la noche Vamos a escuchar Lo que dije Lionel Y ponganle atención A esto Vamos a ver Fíjense ustedes Que Lionel Hizo una afirmación Categórica De que había Un algoritmo Que había sido Colocado En el código fuente De la que si yo que Y entonces luego dijo Se ha adulterado La voluntad popular Eso no es una suposición Eso es una afirmación Categórica Pero que paso El dijo que al otro día Iba a presentar las pruebas El país entero Estaba esperando Esa locución De Lionel Fernández Con las pruebas Pues vamos a ver Que fue lo que ellos dijeron O que dijo El encargado técnico Ante la junta De la supuesta prueba Y de como fue el procedimiento Vamos a escucharlo Para que la gente entienda De que nosotros Estamos hablando aquí Vamos a escucharlo Que yo se lo pedí Es el técnico Que no presentó Sí, Fernando Fernández Que no presentó Ningún argumento técnico Para sustentar La afirmación Que había hecho Leonel ¿Y qué decía Fernando Fernández? Me avisan cuando esté listo Que posiblemente Que supuestamente Vamos a escucharlo ¿Ustedes escucharon ahí Que el técnico Fernando Fernández Dijo Debe haber Se sospecha Que hubo tal cosa Pero él está hablando De una suposición Leonel habló De una afirmación Categórica No es que sí No es que sí debe haber Es que tiene que haber Lo que usted dijo Que había Porque usted hizo una afirmación Que pudo haber provocado Un lío en este país Vamos a escuchar entonces Ahora sí A Francisco Javier García Lo que él Le emplaza A Leonel Y a su equipo A hacer Vamos a ver Este hombre Ustedes escucharon Lo que Francisco Javier García Le dice Si tú dijiste Que hay algo No me venga a mí Ahora decir Que es a ver Si encontramos algo No, tú dijiste Que hay algo Y afirmaste Que había algo ahí Entonces ese algo Tiene que aparecer Y ojalá que aparezca Porque aquí Si hubo fraude Si hubo alguna alteración Debe quedar claro Ahora lo que no podemos Tener con un relajo Cada vez que una gente Pierde A salir con un pataleo Una cuestión sin prueba A eso es que yo he apelado Y a propósito de eso Antes de pasar Con lo de José Laluz Yo quiero que me pongan El tweet De Rubén Maldonado El que salió ayer Y que ustedes lo presentaron En la noticia Aquí en el día de hoy Lo presentaron Haciendo una denuncia En contra de una persona El tweet que le mandé De Rubén Maldonado El tema central Se habló de eso Sí, pero míralo ahí Y cuando yo le dije a ustedes Que no había prueba Que primero había que Hablar del hecho Y no buscar un culpable Porque si no hay un hecho No hay culpable Entonces buscaron un culpable Sin primero determinar el hecho Y le decíamos esta mañana Que fue una Exacto Entonces miren a Rubén Maldonado Echándose para atrás Mírenlo ahí Eso fue ahora mismo Rubén Maldonado Desvincula a Jochi Gómez De supuesta adulteración De resultado de primaria Porque lo que están Es inventando Lo que están es inventando Se lo estoy diciendo aquí Ese relajo Nosotros no lo podemos permitir En este país De que una gente Acuse a otro Sin siquiera tener Media prueba Eso es un relajo El que sea Aquí nadie puede venir A decir una cosa Como por ejemplo Ahorita cuando llamó Este señor Y entramos para acá Pimentel Yo le estaba preguntando Porque Francis presentó aquí Un tweet de alguien Que yo no sé quién es Freddy Castro Y ojalá que lo pudiera Compartir ese tweet Donde él dice Que participación ciudadana Informa Que más de un 4% De los votos No coinciden Yo le estaba preguntando Al presidente De participación ciudadana Carlos Pimentel Si ellos afirmaban Esa información Si ellos la afirmaban No me respondió Pues entonces Yo quería saber Si esa información Que Francia había presentado De ese señor Es falsa O es verdadera Entonces Con relación a eso No tengo nada que decir Las pruebas están ahí El tiempo va pasando Y la verdad Saldrá a flote Sea lo que sea Vamos a recibir Gracias Jerjan Por tu intervención Vamos a recibir a Arismendi Que tiene unas imágenes Hay unos heridos En el hospital San Vicente de Paul Vamos a ver Que está pasando por ahí Adelante Arismendi Si muchísimas gracias En estos precisos momentos Nos encontramos En la emergencia Del hospital San Vicente de Paul Donde hace apenas Unos minutos Se originó Un tiroteo Entre agentes penitenciarios Un reo Y una persona Que supuestamente Tenía una resilla Con ese reo Y hay varios heridos Pero en este caso Vamos a hablar Con una de las personas Que presenciaron El hecho Y que puede contarnos Más detalladamente Lo que sucedió Dama ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Carmen Castro Carmen ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros estábamos En el pasillo De espera Del doctor Que llegara Y cuando estábamos Sentados Ahí llegaron Llegaron dos Vestidos de blanco Con un preso Así Con la esposa Y cuando él le dijo Ay yo me siento Que estoy apretado Suéltame Entonces En esos momentos Estamos ahí pendientes Que nos llame el doctor Y cuando llega uno Uno como vestido de policía Así de verde Y llega de un pronto Y cruza así Le dice Mira Tú párate Ahí mismo Te voy a matar Y yo qué Y le disparo Ajá Entonces nosotros Creo que son como tres Y cuando Nos tuvimos que bajar Por abajo De los asientos Porque Teníamos que defendernos Y cuando cogimos Lo que Muchas personas Pusieron mal A niños En el suelo Cojo Ya usted sabe Paralíticos Que no podían caminar Y eso fue Muy Desastroso Lo que pasó Ahí Estaban Todas personas Males Ahí dentro De la habitación En el suelo Tía María Y eso fue Un desorden Increíblemente Todavía estoy yo nerviosa Pues yo estoy consultando Para este brazo Que me rompió Muchísimas gracias Carmen Bueno ahí pudieron Escuchar señores La declaración de Carmen Una persona que estuvo En el lugar del hecho Y créanme que El ambiente que se siente Acá en este hospital San Vicente de Paul Es totalmente tenso Muchos efectivos policiales Se han dado cita Hacia acá También pueden observar La ambulancia De 911 Así como Varios Cuerpos También de seguridad Como es el caso Del DICRIN Como es el caso De los miembros efectivos De la Guardia Nacional Repetimos Hasta el momento No se sabe la cifra exacta De cuántas personas Tenemos heridas Se habla de uno O de dos heridos Pero Ya escucharon Las declaraciones Hasta el momento De lo que dijo Una de las personas Que presenciaron el hecho Cuando estuvieron acá En este hospital San Vicente de Paul De mi parte Es todo lo que tengo Por el momento Retorno con ustedes A los estudios Bueno, gracias a Arismendi Ya más adelante A través de los diferentes Medios informativos De Telenor A través de la Plataforma noticiosa De Telenor Vamos a dar Más informaciones O informaciones Más concretas Para determinar En qué lugar Ocurrió el hecho Una serie Exacto Al entrar La El relato De la señora Pareciera Que El reo Y el agente Penitenciario Se encontraban En el hospital Donde había más personas En espera de atención Y llegó alguien A Enfrentar A ellos Que estaban ahí Sí Bueno Es lo que yo estimo Porque no está claro eso Bien Bueno, ante todo esto Ver qué pasó No sé Entiendo que deberíamos De concluir Ciertamente Se respiran Temas electorales Y demás Y nosotros Debemos de abogar A la sensatez Sí, pero mira Yo voy a compartir Con Yerjan La opinión Que tiene Sobre el tema De Maldonado Por ejemplo O sea Le convendría Le conviene Le conviene A la gente De Leonel Fernández No especular Tener prudencia Claro Exactamente No especular Mira esto Aquí yo tenía Una hojita Que estaba en mi asiento Dice ¿Quién es Jochi Gómez? Sí Eso salió publicado En el diario libre En el diario libre Sí Es decir Él tiene un prontuario Es decir Una vida De hackeo Y de manejo De información personal Y su oficina Ha sido intervenida Se dedica a eso Eso es un chivito Con lo que ahí se hizo Pero Pero Si tú no tienes nada Yo lo que quiero Es decirle Todo El que es El abogado Tiene conocimiento De que hay una presunción De inocencia Y es un principio inviolable Fundamental Todo el que Se lanza A una Pretención En justicia Sabe cuáles son Las condiciones Para que eso tenga valor Y ganar De lo contrario Va a perder Y va a quedar En el ridículo Ahora Cuestionar también La parte de quien ejerce Eso Con una verdad Que es la que tú entiendes También es especular Porque no sabemos Sí No pero Ella acaba de echarse Patralla Hay una llamada Buenos días Buenos días Sí buenas Se fue Se fue Se fue Bueno Es decir Que de ambos lados Hay que ser prudentes Nosotros que estamos En el medio Para no Asegurar Resultados Porque para todos Sabemos que este es un proyecto De demanda Lo que han depositado Y el que demuestra En justicia O en el organismo Que en esta fase Es en plena sede Administrativa No es judicial Y si se demuestra Por ejemplo Que no hubo alteración Esas consecuencias Le cargará A ese grupo Leónel A este país Perdió No pero es una afirmación categórica Pero está bien Deja lo que pierda Pero hay otro escenario Pero hay otro escenario todavía Y es el hecho de que Ciertamente Haya habido una irregularidad Puede ser Pero esa irregularidad No llega al nivel De ganarle a Gonzalo Exactamente Puede ser Pero ya el hizo El dijo que se adulteró La voluntad popular Ya el hizo una acusación Nosotros tenemos Que ser pacientes Y permitir que se desenvuelva En sede administrativa Y si de ahí Quieren se disparar De nuevo Otra vez ¿Qué es lo que está pasando en el hospital? Buenos días Arimendi Adelante Arimendi Muchísimas gracias En esta ocasión Nos encontramos con el director Del hospital provincial San Vicente de Paol El doctor Francisco Ureña ¿Quién nos dará más detalladamente Lo sucedido A cada cuantas personas Tenemos herida En este hospital? Bien En la mañana del día de hoy Teníamos un paciente Privado de libertad Que fue enviado Desde el centro De reclusión De Vistel Valle Donde el mismo Aparentemente Por una situación De provocar una fuga Entraron En un forcejeo Con un arma de fuego Hubo dos disparos Tenemos dos heridos En nuestro hospital Que son pacientes Que vinieron A recibir atención acá Y hay un tercer herido Que es uno de los Custodios Que tenía El privado de libertad Que estaba con nosotros Las condiciones De los pacientes Que tenemos hasta ahora Un paciente En estado crítico Y hay otro Que está herido Pero no Enciera Ningún compromiso De gravedad Por el momento La situación Es algo Que ha generado Mucha tensión Dentro del hospital Ya que Los disparos Se realizaron En un área Cerrada Y quizá Y el número De heridos Pudo haber sido mayor Muchísimas gracias Doctor Ahí escucharon Las declaraciones De Francisco Ureña Quien funge Como director De este hospital Provincial San Vicente De Paul Repetimos Hace apenas Unos minutos Un tiroteo Dentro de las instalaciones Del hospital San Vicente De Paul Específicamente En el área De consulta Que ha puesto El ambiente Totalmente tenso Siguen llegando Varios oficiales De la policía Penitenciaria Ahí pueden observar Una guagua Que en estos momentos Se ha llegado A esta emergencia Del hospital San Vicente De Paul Para Tratar ya De dar Todos los detalles De seguridad De este incidente Que se ha registrado En este hospital San Vicente De Paul En hace apenas Unos minutos Es todo lo que tengo Por el momento Vuelvo con ustedes A los estudios Lamentamos Verdad El incidente Pudo como dice El director del hospital Producir una Mayor Catástrofe ¿No? Mayores daños Pero bueno Hasta ahora Hay dos heridos Uno de gravedad Y otro que no representa Grave situación Para su salud Bueno nosotros Estamos ya Llegamos al final Exacto La puerta de salida Del programa De mañana del día De hoy Le agradezco A ustedes La participación Los comentarios Y al público Como siempre El hecho de que Nos mantenga Disculpa Exacto Como no Se recibe en Francia Buenos días Buenos días Nos vemos mañana Tempranito A las 7 De mañana En otra cita En De Mañana Obligada Con nosotros De mañana 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 Gracias.